bueno pues arrancamos con la cuarta entrega de unreal insight y en esta ocasión vamos a hablar con nuestro docente de caballecera favorito con tana pérez muy buenas tardes tana cómo andamos buenas tardes bien bien encantado de volver y de seguir y seguir enseñando y con muchas ganas la oye en la antesala de esta cuarta entrega ya estábamos hablando de la importancia que para ti tiene concretamente esta esta clase en la que vamos a quiero quiero que tú lo expliques porque para ti tiene muchísimo muchísimo peso por unas razones que me has comentado que quiero que compartas con los alumnos que están siguiendo este curso el porqué de esta clase el porqué de ese peso el porqué de esa importancia así que nada te dejo y nos explicas un poquito o todo acerca de lo que nos vas a contar en el día de hoy en este en esta cuarta entrega de unreal insight si bien esta clase la considero importante aunque va a ser a ser tensa pero que sea densa no significa que sea complicada vale porque vamos a dar un contenido yo creo que en lo que es la programación de un real engine es muy importante porque si entendéis bien estos conceptos de estas herramientas que vamos a ver hoy se va a abrir la mente en las posibilidades a la hora de la lógica de un videojuego porque ya tanto como hoy haremos por ejemplo un sorteo un sorteo de que salga un objeto al azar que se abra una un baúl que todo tenga una secuencia un orden y ya un acabado no profesional estéticamente porque obviamente vamos a estar usando hacer que si tiene un buen acabado pero obviamente no están dentro de un contexto artístico y tal pero si ya con este tipo de práctica vamos a tener alcanzar un nivel bastante interesante para hacer nuestras primeras cositas y yo creo que es muy importante porque aquí vamos a aprender en lo que es el concepto de los arreglos los más las matrices y mediante es ver cómo funciona eso como estructura entender que la estructura de datos lo mismo pero lo grande y entender esto junto con las funciones va a ser yo creo que una clase bastante productiva nutritiva mejor dicho y espero que la disfrutéis pero no vamos a por todas vamos a comenzar como no se puede comenzar de otra forma por el principio de esta clase interesantísima estructura de datos arrancamos abriendo en real 4 perfecto vamos a compartir aquí el tema muy bien y nos vamos primero a epic games al al launcher de epic games al bazar vale vamos a necesitar para este ejercicio de hoy dos assets uno que es de partículas y efectos y otro que es el pues contenido de tesoro vale como de cofres monedas bastantes accesorios de los cuales de ahí vamos a sacar algunos como unos objetos tipo como si estuviésemos en un juego tipo muy muy famosos hoy en día no al forna y el upper legend donde abres un baúl y al azar te sale un objeto y además de de cesar en el objeto también hay un azar en su rareza en su en su rango es decir puede ser un casco básico un casco raro un casco entonces necesitamos ese material y donde lo conseguimos pues nos vamos al pasar en un real en la famosa tienda del marketplace de un real y en la categoría de gratuito ya hemos estado aquí en el anterior encuentro también estuvimos aquí en permanente free collection que es la colección gratuita que es permanente en la cual no pues no tiene límites de plazo de descarga ni nada lo podemos usar siempre vale perfecto de ahí vamos a descargar uno que se llama fx variety pack vale que lo veis aquí que tiene muy buenas valoraciones ya que lo veis ahí que son distintos tipos de partículas de efectos que se hacen con el sistema de partículas de nuclear engine y el otro muy importante también el que está justo bueno aquí lo tengo yo justo debajo vamos a parecer diferente vale ancient trash treasures o sea tesoros antiguos desde cogón que por cierto es un artista de como estudios que tiene una burrada de contenido en la marketplace de primerísima calidad todo objeto ya sean armas sillones televisores incluso de los años 60 años 70 años 80 en un trabajo brutal este hombre y ha sido un puntazo que pues haya hablado con él para que de todo ese contenido que tiene tan profesional y tan también acabado unos regales este en concreto no nos regale algo para que nosotros podamos pues trastear no no siempre tenemos la posibilidad de tener dinero para gastar tanto nace porque imaginamos un juego conlleva muchísimas cosas no sólo un asset de cosas de sino muchísimas más cosas claro es un mineral entonces está el equilibrio entre ser artista o trabajar con artistas o tirar un poco de esto no entonces descargamos estas dos y como va a tardar un pelín en descargar porque sobre todo de cogón esto un poquito más más cargadito vamos a seguir mientras a hacer un resumen en el real vamos a nuestro proyecto en nuestro proyecto en la carpeta niveles aquí nos aseguramos de que tenemos una carpeta con niveles y vamos a crear un nuevo nivel y un level por defecto y lo vamos a salvar primero que nada vale file 6 cargadas y aquí en la carpeta niveles le vamos a llamar luz y un bajo caja por ejemplo para que sepáis de qué va este nivel a lo largo del curso vamos a tener y vamos a ir teniendo niveles donde van a estar los ejercicios y por lo que lo tengáis identificado luz caja y lo guardamos ya tenemos este nivel pues ya guardado ves que nos aparece aquí en la carpeta todo perfecto vamos a meternos en él en el blueprint mismo del nivel porque voy a hacer un repaso ligero de 20 minutos media hora de cosas que ya hemos visto pero que para este capítulo vamos a tener que tener un poco más clara para saber bien qué cosas estamos tocando por ejemplo nosotros sabemos que cuando abrimos un blueprint lo primero que nos sale son dos nodos rojos vale son los más importantes realmente de un blueprint ya sea del nivel o del actor por qué porque son dos eventos que determinan si la acción programada parte desde el inicio de la instancia desde que se abre el nivel o sea en el begin play o por cada segundo por cada frame vale un ejemplo rápido esto es a modo de repaso todo vale es importante cuando acabemos esta clase entenderéis por qué esto es tan importante refrescarlo por lo menos para no ir de golpe a estructuras de datos explicaros al rey sino un poquito poneros en línea vale en bring string si yo por ejemplo que pongo hello esto va a pasar sólo al principio ok si yo esto lo cambio y lo pongo en el tic va a pasar por cada tic por cada frame hello 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 y no va a parar correcto esta diferenciación es importantísima porque es importante porque es importante porque programar aquí es una locura hay que yo todavía estoy haciendo cosas aprendiendo y tal y esto no lo uso tanto lo uso para muy pocas cosas mejor siempre intentar ir por actores de gameplay de trabajar eventos entonces por eso es importante tener una diferenciación primero visual vemos que aquí tenemos dos tipos de nodos diferentes vemos que unos rojos y otros azul siempre que veamos el rojo vamos a ver un evento si yo aquí creo un evento por defecto custom event o sea personalizado parece rojo porque es un evento no yo puedo aquí llamar a esto quitar vida supongamos que estamos en el actor del personaje y este personaje en su variable aquí tiene una vida y su esta variable es de tipo integer que ya habíamos dicho que es de tipo número vale y esto es siempre podemos hacer una cosa es decir las acciones pueden pasar en el momento en que tú estás programando es decir cuando esto golpe me quita vida o tener preparada una función o un evento que se llame quitar vida al cual tú llames siempre que quieres que pase que quité vida esto es importante a la hora de cuando nosotros nos sentamos y pensamos en la lógica de nuestro videojuego cuando intentamos hacer un videojuego intentamos hacer algo la lógica y que hay que pensarla no sólo pensar voy a ser que el tipo salte que haga esto tenemos que pensar la lógica por paso por en orden y a lo largo que vamos programando siempre vamos a volver atrás porque siempre siempre el orden no es el correcto y todo esto se logra con la práctica entonces por qué estamos insistiendo en esto porque yo para quitar vida puedo preparar un evento en el que diga vida cuando pase este evento no a vida menos le quitas 20 si en el caso de que vida tuviese 100 que creo que se lo puse ya le quitas 20 y se te da la variable no vamos a conectar esto aquí y claro aquí tú puedes programar seguir programando y haciendo cosas y siempre al evento este lo puedes llamar así quitar vida y se queda casi como una función se convierte en color azul porque es que realiza la tarea de una función una función es una programación dada en la cual la puedes volver a usar vale y la puedes preparar de una manera estándar para que reciba información y suelta información y se vuelva estándar que no sea específica en algo que no sea sólo quitar la vida por ejemplo en funciones aquí si le damos a función creamos una función y claro cuando creamos una función la cosa cambia se nos abre una ventana nueva y se nos pone un modo violeta es muy diferente a esto no los eventos en realidad están pensados para el resumen final de toda una programación yo aquí dentro de este evento puedo encadenar funciones y funciones y funciones por ejemplo esto de vida menos 20 y setearlo si yo selecciono todo esto le doy clic derecho y vengo aquí le digo collapse to function que es colapsar a una función es decir empaquetar lo en una función hacerlo función lo convierte en una función y mira cómo se transforma se transforma muy parecido cuando llamas a este propio evento si una función una función disculpa en el que te interrumpa tana vamos a ver veo que debajo de eso ponía también colapsar a macro que en realidad una función es como una macro es si la la principal diferencia entre una función y una macro en por ejemplo un real la diferencia en los colores en las funciones de color azul y la macro es de color gris vale voy a abrir una macro muy muy usada que es esto flip flop que es una macro vale algo que se repite siempre un patrón de repetición macro es a ver las hay dos hay es decir a nivel avanzado que al cual yo no llego seguramente haya más matices pero para mí al nivel en el que estoy hoy las dos principales diferencias que hay en una función y una macro es que primero una función no te permite meter un delay de o sea si tú creas una función no puedes llamar al nodo delay sin embargo la macro si te lo permite entonces para trabajar con delays con retardo tienes que estar fuera de la función encadenar funciones y meter fuera de una función un delay vale pero la macro te permite dentro hacer delay porque porque otra de las grandes diferencias que tiene una macro a lo que tiene una función es que una función siempre te vas a sacar un ejecución pin un pin de ejecución de salida el nodo siempre va a ser una orden de salida lineal mientras que una macro te puede dar dos salidas de ejecución diferente que va a estar va a tirar de un lado a otro dependiendo de cómo lo programas dentro de esa macro en este caso flip flop flip flop es un nodo que cuando entra va a tomar primero es decir la primera vez que le esto como una estancia va a leer el a el código va a seguir si por lo que fuese esta instancia vuelve a leer la siguiente vez que lea en la misma instancia sin salir del juego va a coger el b entonces qué utilidad tiene este nodo pues en teclas y en botones para encender una luz o apagar una luz nosotros podemos poner aquí no sé la tecla m en aquí aunque todo esto siempre es con aconsejarles para ser específicos para esto vamos a poner aquí keyboard nos vamos aquí arriba y por aquí nos sale la m del teclado vale entonces la m del teclado presionada ok cuando yo apriete la m la primera vez va a ser esto cuando la vuelva a apretar va a ser esto entonces aquí podemos poner en el a que se enciende una luz y en el b que se apague la correcto cada vez que apretas la m va a estar alternando siendo un toggle correcto que tiene dos funciones en una en la macro exacto entonces lo que permite una macro hay más macro por ejemplo el switch es un tipo de macro el switch creo que hay a ver el switch un swing ves como va sacando distintos pins de fusión si, si que tienes diferentes posibilidades y son secuenciales van como alternándose cada vez que pulsas va a una función diferente lo que pasa es que es eso la programación en un real así como la programación en unity seguramente general vamos tenemos que ir por escalones no podemos empezar a trabajar con macro porque macro es el último cascarón es otro nivel de muchos cascarones que van dentro digamos que el primer cascarón sería un evento luego puedes meter eso es decir tener un cascarón por fuera que son las funciones después de seguir y seguir y seguir y seguir vale entonces va todo es como esos famosos paréntesis en el código puro cuando ves programación que ven es la forma de previar entonces tener el conocimiento mínimo de estas cosas nos ayuda a la hora después sintetizar el código y que el el motor no esté leyendo mucho código para una cosa que se puede resumir bastante en nodos entonces por ejemplo vamos a quitar una de estas funciones y vamos a vamos a quedarnos con esta y a esta la vamos a llamar quitar vida si que era un poco lo que hemos empezado cuando las da botón derecho te salía llevarlo a función todo lo que habías hecho todos esos nodos llevarlo a una función vale quitar vida puse que quitar help para que no me dé a ver aquí un problema el problema que me da es que esto ya no existe claro te dice lo que que lo que no está compilado no puede encontrar la función llamada ahora por ahí alguna función está aquí arriba otra vez está exacto ahí hay una función claro acá bien que lo haces estas cosas siempre si 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 nos damos cuenta claro vale entonces nosotros podemos hacerlo mediante un evento aquí tendríamos pues decíamos lo que hicimos antes coger vida restarle 20 y setear la variable pero podemos coger una función es decir creamos una función aquí en función más le das al más y creas una función y se te abre así y aquí hacer lo mismo es decir coger esta vida y dar menos uno menos uno perdona hacer una resta y restarle 20 y hacerle un set y esto es lo que va a ser la función el set que hace el set es guardar esa variable ah vale es decir esta función lo que está haciendo es coger la vida restarle 20 y guardar ese resultado 80 en este caso si le quitas 20 80 se guarda vale se guarda ahí entonces yo aquí en vez de usar un evento para eso puedo usar la función coger esta función dar que la llame así y después de esta función le digo print string por ejemplo y que me enseñe esta variable a ver como está que te la enseñe en pantalla exacto que la haga como a forma de buqueo vale print string 80 o sea el proceso es el mismo pero hemos hecho el código de una manera diferente es decir de la misma manera pero en otro sitio esto ayuda a por ejemplo es que ya estamos ahorrando no es que estemos ahorrando es decir estamos quitando tres nodos de nuestra vista y estamos estamos favoreciendo el orden la visibilidad en fin exacto todo mucho más estructurado aparte las funciones nos puede podemos estandarizarlas aún más si no queremos que sea concretamente vida pero queremos tener esta operación que reste 20 como otra como si fuese como te digo algo estándar quitamos esto del 0 y lo que vamos a hacer ahora es por ejemplo podemos decir crear dos variables en el que uno sea un número 1 y el otro sea un número 2 número 2 número 1 va a ser por ejemplo 10 el número 2 va a ser 20 pues esto número 1 y número 2 lo podemos registrar y el resultado esto de aquí se llama nodo de input ¿vale? de entrada sí de entrada al cual le podemos añadir variables ¿vale? de cualquier tipo y recibir desde afuera un tipo de dato concreto ¿vale? entonces en este caso lo que vamos a hacer es un out una salida y aquí vamos a poner el resultado correcto y ahora sí si conectamos esto aquí lo que va a pasar aquí es coger el número 1 y el número 2 que eran 10 menos vamos a poner vamos a poner al revés 20 menos 10 ¿vale? y ese resultado si fijas ahora en la en la en la función me aparece aquí y lo que podemos hacer ahora es antes del bringString coger la variable vida y este resultado se dejarlo como manera de vida ¿qué pasa? que ahora es muy diferente ahora esta operación no solo está relacionada a la vida que tenga el título de la función de vida que la podemos cambiar sino está está es una operación entonces tú lo puedes después asociar a un montón de tipos de variables la misma operación entonces para eso están las funciones para estandarizar cosas acciones y asumir mucho el código en calidad ¿me quieres decir que por ejemplo si ahora creáramos un trigger como el caso del ejercicio anterior que cuando pasabas por un trigger se encendía una luz roja o azul dependiendo de que trigger pisaras si pasáramos por un trigger se podría imprimir que cada vez que pasas por el trigger te va restando vida por ejemplo eso es sí cada vez que pisa el trigger resta vida se podría hacer ¿no? claro y mediante el nodo 2 once que lo veremos después hoy vamos a ver este nodo lo vamos a usar esto es muy importante y relacionado al ejercicio anterior al ejercicio de los triggers y de las luces y tal este nodo lo que hace es que si yo coloco este nodo aquí todo lo que esté de este nodo hacia la derecha o sea todo lo que siga este nodo se va a hacer solo una que se llama do once entonces si tú pones esto después de un overlap de un trigger cuando tú pisas el trigger va a ejecutar toda esta acción y después tú sales del trigger y vuelves a entrar y no va a pasar nada más porque va a ser una vez claro mientras siempre y cuando el actor esté ahí la instancia de ese actor está ahí si tú destruyes ese actor y vuelve a aparecer esto vuelve a empezar desde cero porque la instancia se vuelve a crear ¿de acuerdo? recordad que los actores son instancias en un mapa si los pones desde el principio van a estar ahí hasta que tú le digas y te lo destruyes o hasta que se acabe el juego entonces teniendo en cuenta esas ideas es importante saber para qué es muy útil el do once porque el do once te permite pues ejecutar un código una vez solo pisas el trigger es decir en este caso en el cofre un cofre es una cosa que tú abres y él se queda abierta no se destruye en Apple Legends mismo lo vemos en Apple Legends abres un cofre coges lo que quieras pero el cofre se queda ya abierto toda la partida exacto y esto es importante porque ahí hay un do once eso quiere decir que solo se ejecuta una vez la recogida de esos ítems o sea el abrir el cofre el recoger esos ítems y ya está y eso fácilmente puede ser un do once porque pisas el trigger haces todo esto una vez y ya está hasta que no acabe la partida eso ya se queda así entonces este nodo también es muy importante entenderlo aunque lo vamos a ver después pero ahora que me dijiste eso me vino a la cabeza ¿vale? estuvo genial y seguramente con este nodo se os van a ocurrir muchísimas cosas sobre todo a la hora de decir una pausa de 30 segundos aclaratoria sí que quiero decirle a todos aquellos que nos están viendo en este curso que sí que es importante la secuenciación del curso es decir vamos a ver si alguien ya tiene conocimientos de Unreal esto viene muy bien como medida de refuerzo Tana pero para aquellos que os estéis iniciando si veis este esta entrega esta cuarta entrega posiblemente digáis el nivel no podéis tener el nivel cada nivel va encrechendo Tana lo va haciendo crecer ¿vale? y además estamos todavía en los comienzos en los albores del proyecto de Unreal Insight pero sí que es fundamental que os reviséis no os metáis entre medias a intentar meteros en la cuarta entrega que lo podréis hacer pero no dejaríais de copiar algo y sería un patrón de repetición en el que no habéis asimilado el por qué funciona y deja de funcionar os recomiendo por lo tanto que veáis las entregas anteriores la primera la segunda y la tercera y esto lo repetiré yo hasta la saciedad hasta finalizar el curso porque es muy importante seguir cada una de las etapas del curso para que no os perdáis ¿vale? eso es fundamental el caso de lo que comentaba Tana ahora los actores los actores están en la entrega anterior si mal no recuerdo Tana sí, sí están en el anterior de todas formas hoy vamos a volver a trabajar con actores vamos a seguir trabajando con actores esto es un recurso en el cual obviamente como dice Luis venir si no tienes conocimiento venir de golpe al encuentro al cuarto encuentro al tercero va a ser un poco chocante el cuarto encuentro está bien si tienes un nivel intermedio puedes venir aquí ver de qué va y decir bueno pues sí yo esto lo conozco esto no lo sabía todo siempre es adaptable pero obviamente si estás empezando si no conoces Unreal y todo esto todavía es muy nuevo para ti empieza desde el principio porque si es verdad que poco a poco voy enseñando y que como los tiempos también son reducidos Tana no podemos estar si queremos avanzar no podemos estar repasando todo lo que hemos hecho en el cuarto en el tercero en el segundo otra cosa es que hagas una pequeña reseña pero sí que recomiendo a la gente y lo recomendaría la entrega número 12 o 14 o 15 que por favor revisen todos los cursos bueno dicho esto te dejo claro entonces por eso la importancia de repasar sobre todo esto de las funciones porque la vamos a usar después sobre todo porque esta cualidad al input a lo que es al input a la entrada le podemos poner otro que sea vida vale y ahora fijaos que diferente es el tema ahora lo que vamos a hacer es que una cantidad que va a ser la resta o sea un daño continuo 25 esta resta de vida lo podemos poner aquí y podemos decir que este nodo que viene de esta afuera que se llama vida que ahora mismo no estoy tomando la variable solo estoy tomando un input ok de la función aquí hay un input que se llama vida que lo tengo yo como identificación de un tipo de variable que me va a entrar en esta función vale esto que entre sea lo que sea que yo ahora mismo le estoy llamando vida aquí se le va a restar 20 y ese resultado va a salir entonces aquí si os fijáis ahora la función tiene me está diciendo eh aquí para que esto se lleve a cabo o me pones tú la cantidad aquí o me puedes traer una variable que tú ya tengas preparada por ejemplo vida entonces va a coger vida que es 100 va a entrar por aquí ese 100 le va a restar 20 ese resultado lo va a sacar y fuera de la función vamos a setear vida y lo vamos a imprimir y va a funcionar exactamente igual espera que lo que vamos a imprimir aquí es hello no había empatado esto de aquí y volvemos a lo mismo vale 75 porque esta vez lo que le presté es 25 vale funciona igual son distintas maneras de hacer lo mismo pero que al conocerlas te abren un poco la mente de cómo de diferente podemos hacer las cosas según lo que nos interese según nuestras necesidades vale no es lo mismo por ejemplo y de aquí es porque vamos a entrar a la estructura de datos y a todo eso no es lo mismo decir restarle tener 20 enemigos y decir restarle ponerte aquí enemigo 1 restar 20 de vida enemigo 2 restar 20 de vida enemigo 3 vale si yo disparo y es el enemigo 1 restarle 20 es una locura tenemos que tener un sistema más ordenado y más accesible y más rápido vale y de ahí pasamos a un tipo de variable es decir a lo que son los arrays las variables vamos a usar ahora una variable de tipo de esta función Luis quedó más o menos claro lo que es una función si si y además se ha quedado claro yo insisto que repasen la introducción a funciones que está muy bien explicada en este momento y también a variables que lo introduces en el 2 y lo explicas con detalle en el 3 lo que pasa es que este capítulo tiene el detalle de que hablamos de las inputs output y claro ahí ya dices bueno una función no solo es una cosa que tú cierras ahí ya está sino puedes usarla como medio de paso entre un dato saca un dato y en medio pues realices una operación y que va a servir para mucho vamos a usar ahora una variable de tipo string por ejemplo y vamos a llamarlo está claro que esto es un dato único esto quiere decir que esta variable solo puede tener aquí un nombre en este caso al ser string puede tener letras o números puedo tener Juan y claro yo cada vez que quiera cambiar esto tengo que entrar a la variable luego están los datos es decir en array y mirad la diferencia la diferencia es que yo puedo aquí añadir más nombres son como librerías en definitiva una lista una lista un fichero yo para explicar un array siempre pongo de ejemplo lo podemos hacer aquí incluso así de fácil porque el suero de un real no lo permite si con objetos un segundo para colocar la cámara vemos que aquí tenemos unas casillas vamos a usar cubos voy a poner una fila de cubos una columna vale esto hacia abajo son columnas y hacia un lado son filas lo que llamamos en inglés rows vale en inglés la fila es row y lo vamos a usar hoy y tenemos que familiarizarnos con ese nombre vale array el row de un array es la fila ahora tranquilos que vamos a explicar esto bien no vamos a ir vamos a poner esferas aquí en cada casilla vale esto imaginaos que imaginaos pues una hoja de excel vale donde aquí tenemos a b c d y aquí podemos tener a b c d ok entonces yo aquí puedo tener un nombre Juan aquí otro Luis y aquí Lola son tres personas diferentes pero a su vez yo aquí puedo poner en esta casilla de Juan a esto le puedo llamar edad y toda esta columna sea la edad de cada una de las personas o sea aquí edad Juan 20 Paco 25 Lola 36 entonces ya tenemos lo que un array simple ¿por qué? porque ya es una lista es un fichero como estamos viendo aquí aquí estamos viendo un index esto se llama index y esto se llama el value mediante un fichero nosotros podemos identificar los valores sabemos que Juan está en el index 0 ep está en el index 1 y Lola en el index 2 y esto es lo mismo sería así 0 1 2 3 4 y este 0 esto sería en X y esto sería en Y que en realidad no lo vamos a ver tanto porque un real te facilita esto una variedad no es como yo me acuerdo cuando escribes código el concepto de los arrays lo tienes que tener un poco más muy interiorizado es una matriz bidimensional unidimensional claro un real te facilita todo porque es tan visual que el array no entiendes enseguida porque ves que es como un fichero es decir es como lo que estaba diciendo aquí puedes poner la edad aquí puedes poner pues yo que sé el color preferido entonces aquí Juan edad 20 color preferido el rojo Paco edad 25 color preferido el azul y con esto podemos crear pues ya una tabla de datos esto sería también una tabla de datos a la misma vez que es un array es una tabla de datos ¿por qué? porque yo puedo venir aquí y acceder es decir necesito el color preferido de Paco pues el color preferido de Paco está en el index 2 porque es 0, 1 y 2 aquí y en el valor pues en este caso como nosotros nos lo pone tan difícil tan fácil sería un valor con un nombre ¿vale? pero sería en la casilla que toca por ejemplo si habíamos dicho que es aquí pues en la tercera casilla ¿vale? lo mismo 0, 1 y 2 0, 1 y 2 2, 2 si habláramos antiguamente cuando escribimos ¿no? x2 y y2 pero eso para mí cuando ya estamos entrando en temas visuales nos va a complicar mucho más la vida si lo entendemos aquí de esta manera el array podemos decirle para llamarlo traemos este array vemos que ya no es igual que que por ejemplo a ver si yo aquí pongo print string print string tenemos un problema no podemos no podemos ver los nombres porque es un listado es muy diferente a cuando es un dato único ¿vale? entonces para nosotros acceder a esto tenemos una serie de nodos concretos ¿cómo los podemos ver? hacemos así y con solo escribir array ya podemos ver una categoría aquí dentro de una carpetita de utilidades que te muestra todos los nodos que están relacionados a lo que es un array no lo podemos ver todos pero si es importante tener en cuenta por ejemplo el de añadir que lo que hace es añadir un valor en un index concreto tenemos también por ejemplo remove que es borrar el remove index lo que hace es que te borra un index si te borra un index te borra lo que es el valor también ¿vale? pero si borras el valor que es otra opción si aquí pones array no te borra el index porque puedes poner no te borra el index solo te borra el valor ¿vale? y te deja pues ahí un espacio vacío para que tú lo puedas rellenar el length es el que te suele decir la la cuánto de largo cuánto de contenido cuántos index tiene lo que es el array el length por ejemplo de este array sería 7 ¿por qué? porque el 0 siempre cuenta esto es muy importante y voy a hacer énfasis aquí porque da bien muchos errores a mí el primero pero esto con la práctica y el tiempo y al final se te va agravando es muy fácil cuando estás programando cuando haces una lista de algo puedes pensar siempre en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pero a la hora de index de array siempre empieza desde el 0 y ese 0 cuenta como elemento ¿vale? entonces si tengo 0 y tengo desde el 0 hasta el 6 son 7 elementos ¿ok? siempre va a ser uno más de que aquí si los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entonces el length de este array es de 7 el last index es el último index es el 6 por ejemplo para cualquier algún momento dado ah otro paréntesis que quiero hacer rápido a partir de esta semana sí voy a empezar con el glosario de un real porque creo veo veo ya es decir posible que podamos meternos con distintos tipos de nodos entenderlo cuando ya tenemos una base yo había hablado de esto al principio del curso pero después lo paré porque dije si voy a meter nodos aquí sin entender cómo funciona la estructura de una programación qué nodos y esto creo que voy a enguarrar bastante pero yo creo que a partir de ahora sí es idóneo que yo qué sé vais a ver vídeos cortos en el que hoy vamos a ver ejemplos de get in contain items todo lo que es relación a un array otro día vamos a hablar un poquito más de funciones quiero nutrir así porque los encuentros son a tiro de hecho y sí vamos a aprender cosas pero claro tenemos el tiempo muy limitado y me gustaría que este curso fuese de verdad muy enriquecedor para que todo se pase estoy de acuerdo contigo después está el clear que te limpia el array y el que nos interesa a primeras es un get cuando nosotros usamos el get podemos obtener el dato por ejemplo begin play aquí le decimos del del extra rate nombre dame el index el 2 vale que es el que está ahora mismo con algo y le decimos el 2 le pasamos el valor ahora nos va a imprimir Lola aquí lo vemos vale este error es porque como he movido objetos me está pidiendo un reveal de la denominación no os preocupéis pero veis que aparece Lola aquí ¿sabes lo que pasa? que no aparece no se ve bien porque está en la marca de Jitsi justo a esa altura Tana vale espérate voy a hacer el beat para que se suba otro ok ¿ahora? si se ve se ve se ve poquito si es que está la marca de agua de Jitsi justo antes cuando ponía los números no te quería molestar si lo podemos bajar un poco la posición esa bajarla bueno da igual lo dejamos ahí se ve de todas formas se ve con la marca de agua de Jitsi pero se ve lo único que podemos hacer es cambiar el color si es pero o la duración podemos poner aquí que dure más tiempo vale a ver ya puedo bajar yo la cámara y se ve aquí un contraste oscuro vale perfecto ahora sí vale perfecto pues entonces el array en realidad no tiene más ciencia yo recuerdo cuando aprendí a programar aprendí a decir estaba ahí aprendiendo cosillas con el construct 2 con el unity una galleta que me atragantaba muchísimo eran los arrays no terminaba de entenderlos porque claro escribirlos a código es más difícil de entender que cuando un real te lo presentas de una manera más visual te estás aquí ya mostrando como una especie de fichero en el cual tú dices en el 0 está Juan en el 1 está Pepe en el 2 está Lola ahora ¿qué pasa? y ya acabamos con los arrays porque hoy no vamos a trabajar con arrays pero sí vamos a trabajar con estructuras de datos que son como arrays a lo grande y por eso las vais a entender muy bien después de esto una cosa para ver todo el listado tenemos que hacer uso de un nodo que se llama forEachLoop ¿vale? para recorrerlos exacto el forEachLoop lo que hace como bien has dicho es aquí te pide que array hasta que tú no le conectes aquí no vas a ver qué tipo de array es claro que le vas a conectar aquí vale entonces aquí ahora ya sabe que array es y array sabe perdón sabe que array es y que tiene y aquí tiene estos nodos principales loopbody y complete una cosa es hacer una acción por cada por cada elemento que por eso se llama esto forEachLoop ¿vale? por cada elemento o sea va a llegar al cero va a decir vale el otro Lola el otro Pepe va a ir uno por uno y otra cosa es cuando termine ¿de acuerdo? por ejemplo yo quiero que imprima hello cuando termine y lo que va a pasar aquí es no va a pasar nada relacionado al array lo único que va a hacer es imprimir hello porque yo no le estoy pidiendo nada al array aquí estoy diciendo que haga un forEachLoop pero que cuando termine ese forEachLoop detrás entre bambalinas imprima hello pero no lo que nos interesa es que haga un loopbody y que por cada elemento nos diga su valor vale y ahora lo que va a hacer es pues vamos a ver el orden va a salir primero va a salir al revés ¿por qué? porque ya sabéis que el debugueo de esto va tan rápido que va a coger va primero es como la kill fit de un videojuego sale primero abajo después arriba y tal pues entonces ahora lo que va a hacer es Lola Pepe Juan empieza por la en realidad está bien pero va en el orden ese que lo podemos corregir si aquí ponemos for each loop reverse ¿hasta dónde llega esto nuestros amigos de Big Palin? podemos hacer quitar este for each loop y poner uno reverse que es lo mismo pero a la hora de debuguear nos lo va a mostrar en orden porque lo está leyendo al revés ¿de acuerdo? esto es solo para que parezca bonito aquí para que parezca en el orden que nosotros tenemos ahí nada más que sepáis que tenéis esa opción ¿sabes? que tenéis la opción de que podemos leer lo que es el array de abajo arriba o de arriba abajo y claro ¿qué está haciendo aquí? pues por cada elemento del array está imprimiendo su lo que es el elemento ¿no? ponemos más nombres para aparecer yo creo que esto no es muy difícil de entender es decir vamos a ver si empieza a TTC y vienes a esto sí pero si vas viendo todo con lo que son las variables ¿tú cómo lo ves Luis? yo lo veo fácil lo único que hemos hecho hasta la fecha es crear un array que es como una estantería yo lo he entendido así una estantería como con sus libros ¿vale? y dentro de esa estantería o como decías tú un listado un listado numerado ¿vale? y con el for each loop lo que has hecho es recorrer ese listado que tiene un índice en la cabecera ¿vale? que con el índice lo puedes llegar a localizar el valor y y lo que haces con el reverse for each loop para que quede como decías tú muy bonito es leerlo al revés para que lo imprima lo saque le dé la salida a la pantalla y con el print string como es un string que un string es un carácter que no tiene efecto de cálculo ¿vale? pues podemos imprimir bien letras o números o no sé si también símbolos y no sé sí, sí depende podemos imprimir bueno en el string sí todo lo que son números y letras ¿vale? exacto de ptera obviamente claro está claro está está muy claro está muy claro hasta aquí podemos hacer arrays de string de texto de vectores de coordenadas podemos tener en vez de nombre lugares de un mapa guardados en un array o guardarlos sobre la marcha porque también hay una cosa que se llama makearray esto es para cuando necesitas hacer un array momentáneo no es un array que esté predefinido como sino en un momento dado tú dices que el jugador selecciona esto esto y esto y quieres que esa selección concreta esté dentro de un array claro tú como programador no sabes cuál va a ser la selección de los jugadores con lo cual no puedes preparar un array previo porque no sabes qué es lo que va a coger entonces en un momento dado cuando estás programando tú puedes decir meter aquí cuantos elementos quieras y crear un array instantáneo que después guardes a una variable que si puedes tener preparada y ahí saber que ahí va a estar cinco lecciones que haga el jugador puedan ser localizaciones nombres lo que sea objetos se me pasa se me pasa por la cabeza algo pero claro es mucho más complicado esto pero en el Fortnite en el Fortnite o en el sí, el Fortnite que se tiran desde arriba o en el ¿cuál es este? el Apex que juego mucho con mi hija cuando tú con el botón derecho seleccionas la zona de forma automática los personajes van hacia ese lugar so pena que tú le digas que quieres ir libre pero en principio iban todos hacia ese lugar da la sensación de que es una matriz y luego detrás de toda esa matriz hay una serie de eventos hay una serie de funciones que hacen que todos los personajes vayan hacia ese cursor en realidad ese cursor es un eje X e Y un eje cartesiano que está en un punto concreto claro el tema es que hay que tener en cuenta que está la programación autómata también entre comillas es decir una programación que tú haces que dejas preparadas para una serie de incidencias que pasen y que se por ejemplo la misma sala donde entran jugadores todo eso tiene que también registrarse para saber para hacer un contraste de datos y de tal entonces por eso es tan importante darnos una pasada por lo que son las estructuras de datos que forman el núcleo de una programación de un videojuego o cualquier programa pero el makearray me ha gustado mucho o sea el concepto de makearray no es un array ya cocinado precocinado por nosotros sino que sí que tiene su base de programación pero 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 que son parámetros que nosotros de forma inmediata estamos claro makearray con esto pues tú aquí metes cual de elementos quieras ¿vale? y creas un array sobre la marcha claro, claro estoy creando los índices le digo tantos índices el valor ya lo crearé yo sobre la marcha ¿no? exacto y eso es la importancia de un makearray por su propia cuenta y aparte de las facilidades que tenemos para crearlos brutal 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 vale entonces esto es lo que viene siendo bueno a estas alturas ya se nos habrá descargado el contenido entonces lo que vamos a hacer una estructura de datos va a ser lo mismo que esto ahora lo vamos a ver de hecho cuando estemos trabajando en ella vais a ver lo que es una un array visualmente ahí vamos a vamos a quitar todo esto vamos a quitar esto y esto 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 y esto y esto vamos a hacer un build para que no se queden esas manchas ahí feísimas si nos ha viqueado si vale ahora ahora viene lo largo y lo que pero ya con la mente un poquito preparada sabe es importante vale vamos a tener aquí en el contenido una carpeta que se llame ancient treasures y otra que se llame fx en content en la carpeta raíz vamos a crear una carpeta que va a ser con la cual va a estar todo el ejercicio condensado aquí dentro vale para que no nos guiemos con los demás en esta carpeta vamos a poner loot guión bajo contenido vale lo escribí mal como siempre es importante que sea ahí es decir haber cursado lengua española y tal para ser programadores te lo ha hecho de nuevo ¿qué? sí esto pasa porque cuando usas las mayúsculas y toda la historia sí, no, sí a mí me pasa igual sí, es mi guerra y sobre todo con los móviles detesto escribir con móvil y que tenga el traductor o sea el corrector automático me vuelve loco he dicho cada barbaridad a la gente con el móvil bueno seguimos vale, ahora sí dentro de esta carpeta del contenido que acabamos de crear vamos a crear una carpeta nueva y le vamos a llamar meshes y otra esto ya por cuestiones de empezar ya a acostumbrarnos al orden ¿vale? y otra carpeta ni un folder que se va a llamar efectos ufx ¿vale? hago esto porque sí porque empezamos a aprender muchas cosas y al final nos vamos volviendo un desastre en otros lados nuestro código puede estar lo más limpio que tú quieras pero después a lo mejor aquí podemos tener un estudio de carpetas impresionantes y lo ideal sería buscar el orden en todos los sentidos en este contenido lo que vamos a hacer primero vámonos a las y vamos a coger los objetos que vamos a usar primero vamos a hablar de lo que vamos a hacer como habéis visto en el vídeo de demostración que hice hace una semana o dos enseñé que es lo que vamos a ver aquí lo que vamos a hacer es unos cofres un cofre concretamente que lo vamos a referir y lo vamos a distanciar en el cual tú te acercas se abre y te salen dos objetos al azar que están basados en su rareza ¿no? puede ser un casco un escudo o un brazalete o una copa imaginemos que el casco nos da una protección el escudo nos da otra protección el brazalete nos potencia el arma y la copa nos da vida nos oculta la vida son cuatro por cuatro opciones más entonces en total vamos a tener 16 opciones ¿por qué? porque esas otras cuatro opciones son si va a ser un si va a ser básico el objeto si va a ser raro si va a ser épico si va a ser legendario cuatro por cuatro tenemos lo que tenemos entonces al principio puede ser liante pero es tan fácil como pensar me puede salir o un casco o un escudo o un brazalete o una copa y aún así según de lo que me salga puede ser o básico o épico lo que vemos vamos a copiar primero esos meses en Ascent Treasure nos vamos a la carpeta Meshes y aquí vamos a coger este brazalete grisazo que vemos aquí que se llama SMPankle02A también vamos a seleccionar esta copa que se llama Chalice2A con el control pulsado clicamos en ella vamos esto es bueno afirmática básica pero bueno por si acaso vamos a coger de paso ya también este baúl este cofre y esta tapa ves que está separado ves que aquí tenemos un modelo que vamos a poner más grande para no la vista vale ves que aquí tenemos un cofre montado un cofre montado y abierto y lo que nos interesa que es un cofre que es la parte de abajo y la tapa ¿por qué? porque la vamos a animar estos de aquí no los podemos animar porque están hechos en uno pero esto sí nos interesa porque vamos a animar el cofre vamos a hacer que esa tapa rote ¿vale? y que se abra de acuerdo eso todos lo cogemos entonces y también cogemos el casco G201A no hay otro más solo para ese el escudo Shield01A y creo que ya está todo vale ahora lo que vamos a hacer con todo seleccionado ¿vale? sin clicar en ningún otro lado lo vamos a traer tenemos que tener preparado esto aquí ya sabemos cómo se abriría con esto para poder hacerlo así de manera fácil con esta carpeta aquí abierta en un contenido y viendo sus dos subcarpetas los cogemos los arrastramos a meshes soltamos y le damos copiar aquí ¿vale? no mover porque si no lo que vamos a hacer es mover los originales y nos vamos a liar un poco y tal vamos a hacer una copia y vamos a estar más tranquilos ¿vale? copiar aquí entonces cuando venimos aquí vemos los acet aquí nos falta a ver uno, dos, tres, cuatro no, está todo bien ahora nos vamos a la carpeta de fx para buscar las partículas y dejarlas guardadas nos vamos a la carpeta de partículas partículas aquí vemos una serie de partículas vamos a coger a ver esta de aquí la pky hit1 que es un hit es decir es cuando alguien dispara y ese disparo choca en una pared pero en plan a los sci-fi y el otro que vamos a coger es el waterball hit es otro hit ¿vale? el último k y diega waterball hit y como antes los cogemos sin picar en ningún otro lado cogiendo uno se van a coger los dos porque están seleccionados y nos vamos a ffx y hacemos lo mismo copiar aquí copiar y perfecto y ahora tenemos las partículas en su carpeta y los meses en su carpeta vale ahora viene la parte densa de piqueo ¿vale? le digo yo es como vamos a escribir vamos a escribir un poquito pero esto forma parte de una rutina es decir cuando estéis haciendo vuestro proyecto va a ser rutina preparar estructuras de datos estructuras de datos y así de si os empezáis a acostumbrar de ella mejor que lo primero que vamos a hacer es crear cinco actores ¿vale? los cuatro actores de los objetos que vamos a tomar y el actor del cofre o sea vamos a poner aquí actor vamos a llamar esto casco y dentro de él lo podemos dejar preparado de manera que después podamos clonar dentro de él vamos a meter un static mesh que se va a llamar casco vamos a poner un texto ponemos text y aparece text render esto es un texto que nos aparece aquí que podemos poner lo que queramos y aparece forma 3D en el actor ok un texto y un casco vamos a y el casco de momento no vamos a colocar el mesh vamos a dejarlo así y ahora pues este actor lo vamos a publicar y lo vamos a llamar escudo si para ahorrarnos claro bueno por qué puedes aprender esta cosilla después ya cambiaremos los nombres dentro le aplicamos esto le llamamos brazalete y aplicamos y le llamamos copa pues entramos en escudo aquí esto lo cambiamos en vez de casco le ponemos escudo el texto se va a quedar así porque el texto lo vamos a modificar después para que la gente lo vea siempre compilar le das a compilar o sea cada vez que haces un cambio le das a compilar si esto ya es panía pero si se os va a pegar porque para todo compilar y salvar para dejar la elección mira ahora vamos a fijar aquí mira cuando yo abro un actor por ejemplo si que te lo voy a mischar brazalete fijaos que tiene un asterisco esto significa que tiene algún cambio y todavía no se ha salvado entonces si yo aquí a brazalete le pongo esto a casco le pongo brazalete que es como se llama ahora los colocaremos de hecho vamos a ir colocándolo ya y vamos a meshes ponemos el brazalete por aquí y buscamos el brazalete y le damos a esta flechita del static mesh seleccionando el static mesh que fue el componente que añadimos necesitamos meter los componentes para saber que cosas tenemos dentro del actor claro y aquí brazalete y veremos que el brazalete está por ahí vale vamos a abrir ahora y la bolita se queda dentro Tana perdona la bolita se queda dentro o se ha borrado la bola esa no aparece la bola esa vale esa bola no aparece si yo pongo el actor aquí ahí vas a ver la bola para saber donde está pero ah bueno que forma parte del gizmo no si claro vale si es como el el como se dice el punto de nacimiento si 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 el eje de coordenadas si es verdad si 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 pensaba que era una bolita vale default aquí lo pone default sin root vale estupendo ok brazalete compilamos y ahora fijaos que cuando yo aquí le dé a guardar este asterisco se va a quitar vale vale es algo que pasa en muchos programas también el casco que no lo habíamos puesto el mesh vamos aquí detrás a los meshes casco y la guardamos la copa esto teníamos que cambiar el nombre y ponerle copa porque como habíamos duplicado el actor opa buscamos lo estoy haciendo así porque como tengo actores duplicados no me quiero liar haciéndolo desde la lista ¿sabes? así es bien actores no perdona objetos static mesh vale casco tenemos el brazalete tenemos el casco y nos falta pues el escudo el cofre va a partir ya lo habíamos escrito y ahora pues buscar el mesh que va a ser este y venirnos al report seleccionar el escudo y meterlo aquí vamos a darle a cada objeto una rotación en Z de menos 90 porque están mal orientados para lo que nos interesa a nosotros a cada uno de los objetos es copa el texto no solo los objetos el casco rotación Z menos 90 guardamos copiamos y nos falta aquí el brazalete ya tenemos los actores preparados ya de actores aquí no vamos a tener que hacer nada si acaso después a ver como te digo mover un poco el texto hacer este tipo de cosas para que el texto se vea bien pero eso lo haremos después porque es una cosa que no daremos cuenta después pero todavía como no podemos visualizar lo que estamos haciendo pues no sabemos a si se sienta cuál es la disposición de eso vale vamos a quitar esto esto es el level blueprint en el cual no vamos a hacer nada voy a dejar el level blueprint ahí que desaparezca tenemos cuatro actores nos falta el actor del cofre en el cual va a ir toda la programación ¿de acuerdo? mejor antes que eso vamos a crear perdón las denumeraciones y las estructuras porque como van a estar relacionados a estos objetos van a tener mejor coherencia vamos a hacer vale vamos a trabajar ahora tres tipos de objetos ¿vale? uno se llama enums que es un enumerador un enumerador es tan solo enumerar una serie de cosas sin más no es ni variable ni igual puede llegar a ser un tipo de variable pero no es no es nada complejo como otras cosas sino es simplemente venimos aquí le damos a blueprint y veréis que aquí tenemos enumeration vamos a hacer dos enumeradores el primer enumerador le vamos a llamar objetos y el segundo numerador ahora explico lo que es un numerador viéndolo le vamos a llamar rarezas vale objetos que va a hacer pues simplemente lo único que vamos a hacer aquí es enumerar los objetos que tenemos tenemos un casco y espérate que estoy escribiendo en chino un casco vamos a darle dos tres y cuatro un casco un escudo una copa y un brazalete el brazalete siempre lo dejo último porque lo estoy relacionando imaginariamente a un arma vale para darle un pequeño contexto a lo que estamos haciendo y se entienda mucho mejor también es importante que le demos un pequeño contexto a esto para que entendáis en qué tipo de situaciones podéis usar todo este tipo de cosas no es tan solo es un ejercicio y ya está sino intentar que imaginamos que estamos haciendo un juego y que vamos a determinar un sistema de luteo de nuestros personajes de una serie de objetos esto puede ser este numerador lo puedes usar para mil cosas puedes incluso poner aquí las dificultades del juego solo por enumerarlas por tenerlas enlistadas nada más puedes poner aquí fácil intermedio y difícil otra cosa puede ser los roles de un personaje paladín como digo mago todo este tipo de cosas o todo aquello que se pueda listar con enumeradores claro porque nos va a ayudar muchísimo después ya veréis lo tanto que nos ayuda un enumerador entonces tenemos un enumerador llamado objetos que solo van a ser los objetos que vamos a usar y el otro enumerador va a ser las rarezas aquí vamos a poner 4 también y va a ser pues básico cuidado de las pildes vale ya os diré cuando tenéis que ser precisos con la gramática de la ortografía de cara a lo que se va a ver en el juego vale porque nada de esto se va a ver esto nos va a servir como referencia vale entonces aquí las tildes esto es lo único que nos va a hacer es liarnos en programación y todo eso intentar olvidar las tildes y las aceptaciones y ese tipo de cosas porque son más problemas que otra cosa aquí vamos a poner raro épico y la ñ hay que tener cuidado con la ñ también la ñ también sí señor épico y legendario y guardamos aquí como veis podemos hacer una descripción de cada uno si queréis aquí podéis poner el básico es pues la categoría más baja el color es blanco todo esto para modo orientativo para ti como descripción y aquí pues podéis darle el orden en jerarquía si le dejas esta flecha pues la legendario subirá al tercer puesto y si le bajáis bueno y es para quitar no tiene gran ciencia eso toqueteando ustedes mismos podéis hay muchas veces que toquetear no es malo objetos y rareza estos son los dos numeradores ahora lo que necesito es una estructura de datos por cada objeto ¿de acuerdo? una estructura de datos de brazalete una estructura de datos de casco una estructura de datos de copa y de la estructura si le damos clic derecho aquí nos vamos a blueprints en el mismo sitio donde tenemos la blueprints el último se llama estructura y le damos ahí y decimos casco guión bajo estructura vale ¿Tana? ¿Tana? vamos a vamos a ¿Tana? vale nada te has quedado en casco estructura cuando has dicho que ibas a hacer la estructura de datos ¿ya tengo la pantalla compartida? sí pero me estás viendo a mí o sea no el objeto del curso vale vale entonces nos hemos quedado cuando has llegado tú a la estructura de datos sí ahora lo que vamos a hacer es una estructura por cada objeto vamos a empezar por la de casco repito en blueprints aquí en blueprints estructura ahí te has quedado sí estructura vale se creará el archivo este y le ponemos casco y un bajo estructura vale entonces entramos en ella para crear la primera vamos a quitar esto de aquí bueno este nos va a valer lo mismo si viene una por defecto vamos a ver si por ejemplo lo primero va a ser el nombre vale y va a ser de tipo name que es nombre es temple vamos a crear otra variable y va a ser rareza y ojo a lo que voy a hacer ahora el tipo de variable si aquí pongo rareza me sale rareza a ver como le voy a llamar yo a ver rareza aquí tengo el otro porque tengo el ejemplo del primero que hice rarezas si ponemos rarezas ves que aquí nos sale enam tipo de variable y ese num que habíamos convertido antes que habíamos hecho antes lo tenemos aquí básico raro épico y legendario como un tipo de variable y esto es fabuloso la verdad es que has convertido esto en un array al final por lo que yo veo es lo que vamos pero esta parte la estructura de datos yo la explico más como si fuese imaginabas una profesora de colegio que necesita tener un control de sus alumnos vale los alumnos pues se puede llamar pepe puedan haber dos pepes y la distinción entre esos dos pepes pues va a ser el apellido siempre va a haber un dato el que contrasta para diferenciar del otro entonces imaginaos que esa profesora para tener los datos de los alumnos necesita una ficha que debe ser debe ser rellenada vale le da una ficha a cada alumno para que ellos pongan nombre su edad tal pues esa ficha es esto que tenemos aquí nosotros ahora mismo estamos no estamos haciendo de alumnos rellenándola sino estamos haciendo de profesores en nuestra casa preparando la ficha como diciendo vale y que me interesa tener esta ficha para que los alumnos lo rellenen pues el nombre la edad el curso ta 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 entonces eso es una estructura de datos algo que nos va a servir como puente para obtener una tipo de variable y usarlo ¿se entiende Luis? sí, sí es perfecto es un ejemplo práctico ok y por último aunque no lo vayamos a utilizar lo voy a dejar aquí preparado porque sí lo voy a dejar para cuando acabemos la clase proponerlo como ejercicio voy a poner aquí la protección que nos 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 aporta cuando en caso de lo que escogísemos el objeto ¿no? entonces esto no vamos a tocar nada de esto la protección va a ser un tipo íntegra porque va a ser un número aquí no tenemos que rellenar nada ¿vale? porque lo único que estamos haciendo es crear un molde para después seleccionar dentro de estas opciones ¿de acuerdo? esto es lo más importante yo creo que de toda casi toda la clase para entender para diferenciar entre estructura y tabla de datos que lo vamos a ver después de esto esto es como un molde como esa ficha que te dan al colegio para que tú rellenes que tiene una estructura que tú tienes que rellenar ¿vale? entonces esto es eso vamos a copiar y pegar ahora duplicar esto para cada uno de estos entonces aquí pues quitamos el 1 vamos hacia atrás y ponemos escudo y entramos en él o revisamos nombre rareza protección sí es las mismas condiciones que el casco sí se llama igual o vamos duplicamos este vamos a lo último quitamos el 1 vamos hacia atrás con los arrows del teclado y ponemos copa copa estructura entramos nombre rareza protección no aquí la copa no va a ser exactamente protección va a ser salud la salud que te aporta ¿vale? solo cambiamos ese nombre y sigue siendo un número ¿vale? porque la salud va a estar de 80, 70, 100 entonces es un número ¿está bueno? lo guardamos duplicamos ya por último este creamos la última estructura borramos el 1 tapamos atrás con el arrow borramos copa y ponemos un brazalete y el brazalete pues tampoco va a ser salud vamos a poner a esto potenciador como si fuese que cuando utilicemos el brazalete nuestra arma se potencia de alguna manera ¿vale? ya la imaginación lo ponen ustedes y va a estar solo como guía y referencia de las cosas que podemos hacer entonces ves como cambia aquí potenciador y también va a ser un número ¿por qué? porque va a ser un añadido a una supuesta variable que tuviésemos ¿no? imaginaos que vuestro arma ejerce un daño el enemigo le ejerce siempre el daño de 60 60-60 pero cuando cogeis este potenciador pues en vez de 60 dará un daño de 80 ahí os dejo la idea para... aparte veo que estás creando como formularios o sea cuando yo creaba formularios en programación web que era mi fuerte me acuerdo yo que lo hacía como tú estás haciéndolo con campos ¿sabes? creando campos definidos y demás claro estructura de datos que al final de cuentas pues nos facilita muchísimo la tarea que bueno al principio es un poco liante lo sé lo entiendo de hecho este vídeo si lo veis 40 veces por mejor que mejor hasta que intentáis o a lo mejor no hace falta yo creo que una o dos veces o a lo mejor a la primera vez lo intentáis depende ¿no? lo hagamos siempre pero es muy importante para mí este ejercicio porque con esto estoy dando una pequeñita llave para abrir la mente muchísimas cosas vale ahora necesitamos una tabla de datos por cada estructura para nosotros contrastar y venir a pedir este molde ¿vale? es lo que es un array lo que habíamos hecho antes aquí en este con los cuadrados y las esferas para hacer una consulta ¿no? de casillas de irnos pues necesito el nombre de este que está en la casilla 2 en la fila eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a crear aquí vamos ahora a misceláneos ¿vale? que hay derecho misceláneos y aquí hay una cosa que se llama data table y estos no se pueden duplicar no podemos ahora hacer el mismo ejercicio que está así ahora que vamos a crear uno de casco y no podemos coger ese de casco y duplicarlo para que se dé el escudo porque ahora fijaré que cuando yo cree uno me va a pedir específicamente cada tabla de datos te pide específicamente una fuente de la cual se suministra de esos datos ahora lo veréis clico en ella y pone ¿qué estructura quiere que se base esta tabla de datos? venimos aquí y tenemos que seleccionar casco estructura ahora cuando nosotros aquí pongamos casco a ver que no se me puso cuando nosotros aquí pongamos nombramos esto pongamos casco y un bajo data y entramos en ella vemos que ahora tenemos aquí preparado nombre de resa y protección porque está cogiendo el molde de la estructura claro y este es que el data table es realmente lo más útil que vamos a poder usar nosotros en cuanto a programación se refiere los casicos lo puedo asegurar porque es que es una variedad la cantidad que se puede hacer con esto ¿vale? entonces lo que vamos a hacer ahora es crear los rows de ese array porque lo único que tenemos ahora son columnas tenemos una columna de nombre columna de rareza y una columna de protección si ahora nosotros aquí le damos al más y creamos aquí le llamamos vamos a llamar a esto básico vamos a crear cuatro rows ¿vale? dos, tres y cuatro el primero se va a llamar básico el nombre va a ser casco aquí sí que tenemos que escribirlo bien ¿vale? porque este texto es el que vamos a coger después para que se refleje en el text render del actor ¿vale? entonces aquí sí es importante escribir las tildes casco básico ¿de qué rareza va a ser? pues básico ¿cuánta protección va a dar el casco básico? veinticinco fijaos ya tengo un array ya tengo un Microsoft Excel o como queráis llamarlo yo aquí tengo un fichero como lo que os dije antes de la profesora que quería saber los datos de sus alumnos ya ha cogido su ficha se empieza a rellenar los alumnos están empezando a rellenar su ficha como ella la había preparado ¿no? estoy buscando el ejemplo constantemente para que sea más fácil ¿vale? en el siguiente row ¿qué sería? pues básico el siguiente sería el raro esto es como un índex para nosotros identificar toda la información que viene a continuación ¿vale? lo veréis en práctica ahora el raro pues ¿qué va a ser? un casco raro casco raro categoría rara y pues va a dar 50 y así con cada uno así que ahora me voy a callar un rato y vamos a hacer prácticamente lo mismo con cada uno muy bien nombre casco épico Tana se te ha parado otra vez la conexión más complejidad tenemos proyectos siempre esto a ver no es legendario legendario y en el legendario pues va a ser casco legendario de todas formas Tana tú no habías ya escrito eso de legendario básico raro y épico eso no lo habías escrito ya antes y lo había escrito pero lo que estoy haciendo ahora es definiendo un nombre una variable que va a ser de texto a la cual nosotros esa variable de texto es la que vamos a usar para ponerle para esto aquí aquí es sí pero digo en el row editor yo pensaba que ya eso lo habíamos definido antes ¿no? en el row editor esto no esto que dices aquí lo que está a la izquierda en todo esto me sirve a mí para luego cuando esté programando identificar el row cuando yo le diga que cuando spawnee el casco básico mediante a ver cómo te lo explico mediante el match que se hace de que sea de tipo de tipo casco y que sea de rareza básico ese match lo voy a lograr crear con esto entonces ah que es básico pues si es básico cógeme esta línea cuando coge esta línea dice vale pues esto es lo que va a ir al nombre y más adelante más adelante por eso lo dejo así abierto para ustedes al ejercicio aquí está preparado los datos porque cuando te acabemos la clase yo voy a decir que esos objetos que se puedan coger y que creéis una variable de vida y que cuando lo cojáis se vea en la pantalla ahora tienes menos de vida genial el ejercicio lo voy a dejar preparado para eso muy bien voy a hacer todo un sistema aunque por cierto este sistema de dukeo en el Unreal Marketplace tenéis dos o tres de pago que son más complejos los sistemas de dukeo son muy complejos se pueden llevar a distintas fronteras y tal esto lo he creado yo comiéndome el tarro básico para que se entienda para que tengáis un juego gratuito para que lo podáis usar en un montón de tipos de juegos o sea que es a considerar también que no esto no es que haya cumplido un tutorial de Ice ni nada sino aquí he reunido una serie de cosas si he visto tutoriales de dukeo para ver hasta que dificultad puedo llegar y me he dado cuenta de que he tenido que sintetizarlo para que se sea ameno a esta clase y que vayamos aprendiendo escalonadamente perfecto perfecto además está muy claro está muy claro vamos al épico entonces vale épico que le faltaba la protección aquí épico protección 75 legendario casco legendario categoría legendaria protección 100 guardamos y pues ahora con el escudo otro misceláneo otra tabla y hay que hacer lo mismo con cada uno yo lo voy a hacer porque es necesario que sean cuatro objetos para que veáis después el tema de la probabilidad que también la vamos a ver que es súper sencilla de hacer ahora con este sistema lo tienes que hacer ahora ¿no? lo vas a hacer uno a uno vale pues mientras tú lo haces yo si te parece voy a comentar otras cosas vale perfecto pues mientras que nuestro compañero Tana está está preparando los diferentes luteos ¿vale? del escudo el brazalete en fin de la copa de todo voy a explicaros que el domingo el domingo no el sábado de la semana que viene y este sábado a las seis vais a tener una intro ¿de acuerdo? de el encuentro que vamos a tener en los directos sabéis que todos los meses vamos ya por la tercera temporada el año pasado hubieron dos temporadas en esta ya vamos por la tercera temporada segunda entrega de los encuentros la primera entrega no sé si recordáis si lo visteis os lo recomiendo si no lo habéis visto que veáis a Pablo Dobarro que tuvimos como invitado y que nos explicó cómo funciona su herramienta de sculpt para Blender y es una es una brutalidad es bestial en realidad cómo cómo trabajas con la nueva herramienta de escultura desarrollada por este gran programador español por cierto y que bueno se incorpora al Blender Institute por no sé si por todos estos meses se incorporará para desarrollar o para integrar mejor dicho porque la herramienta ya está prácticamente terminada la está puliendo pero para integrarla en la versión 2.8 y además también se está encargando de trabajar de forma conjunta en Fracture es una herramienta de fractura brutal también en la que está colaborando trabajando con la librería OpenVDB con Voxels seguramente Pablo me tire de la oreja porque algo habré dicho de forma incorrecta no soy especialista en esto solo he visto los resultados y es alucinante bueno deciros que este sábado vamos a estar reunidos Sebastián Cavacholi Diego Moya Fabián Órrego grandes conocidos de la comunidad de Blender y Pablo Dobarro preparando el directo del sábado que viene también a las 6 de la tarde hora peninsular española y va a ser increíble Pablo Dobarro va a arrancar trabajando con su herramienta de escultura no sé si lo habéis visto voy a intercalar mientras tanto con tu permiso Tana voy a enseñarles a los compañeros vale les voy a enseñar que seguramente lo habréis visto porque la verdad es que hasta la saciedad uno uno no se cansa de ver a los a los grandes artistas aquí tenemos al amigo Óscar Jiménez que bestia parda también esculpiendo y es que estamos rodeados de talentos fijaos aquí a Tana con Unreal Inside una maravilla de tío una persona dispuesta a compartir conocimientos como casi todos los compañeros que estamos involucrados e integrados en la comunidad de Punto Blend unos en calidad de colaboradores otros en calidad de formadores y otros en calidad de partícipes de de esta de esta comunidad ¿no? vamos a vamos a lo que estábamos comentando antes Pablo do Barro aunque yo lo tengo añadido pero lo podéis ver aquí bueno pues lo vamos a ver no quiere ahora Pablo do Barro ah porque he puesto me ha pasado un poco como a Tana he puesto Plavo vale Pablo do Barro como no vale y aquí vemos los modelos que este pedazo de artista hace son brutales o sea si como programador es bueno como como escultor arreburra que chispea de hecho nos comentaba en el vídeo que se hizo las herramientas porque él es ingeniero informático de sistemas se hizo las herramientas para para hacer lo que más le gusta que es modelar incluso posiblemente más que más que programar ¿no? que es una es espectacular y se las hizo se la hizo para él porque veía que la escultura de Blender estaba un poquito que le faltaba un poquito de aquí un poquito de allá y él bueno pues ha llevado como veis fijaos que limpieza en la malla que estilizada que pelo que todo lo hace con además le hace un remés trabaja con 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 las formas no con no trabaja con con polígonos sino con formas y fijaos que belleza en su interpretación de los personajes además de que él tiene buena mano como como programador como artista quedó a cabe que también lo estamos viendo aquí fijaos que con su herramienta de hecho con su herramienta hace hasta hard surface en escultura que es dificilísimo porque muchos artistas para hacer hard surface cogen como referencia cuando utilizan school para formas muy complicadas cogen como referencia una base de escultura y sobre esa base de escultura hacen una retopología y la adaptan para llevársela al terreno del hard surface hard surface de modelados no orgánicos formas duras ¿vale? y no sé cada cada obra de este hombre es brutal o sea es a cual mejor ¿no? ok pues yo estoy listo se viene a hacer justo tiempo pues justo lo dicho no os lo perdáis este sábado este sábado mañana a las 6 de la tarde y el que viene ya el encuentro esculpiendo este cuarteto de titanes en punto blend concretamente aquí en el mismo canal que estamos viendo el curso con Tana Tana seguimos vale ya he hecho las de cada uno os recuerdo de nuevo no se pueden duplicar no intentando comentar el error cuando creáis uno después intentad duplicarlo porque si lo duplicáis aquí mirad lo podéis ver fácilmente con esto si yo pongo el ratón encima de una de ellas veis que aquí aparece al final del todo row structure casco estructura el row structure significa la estructura a la cual está asignada esta tabla de datos es que es a la del casco si tú duplicas esto y le pones otro nombre a la data tabla cuando pongas el ratón encima te va a salir casco estructura porque has duplicado siempre tienes que crearlas desde cero y hacerle la asignación a la estructura que quieres por ejemplo aquí tenemos escudo pone estructura en copa pone copa estructura aquí me había equivocado y esto tiene que llamarse data si muy importante eso el 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 denominarlo vale pues ya ya nos queda solo crear bueno nos queda solo de lo que es de crear actores y tal de lo que es el cofre vamos a llamar a esto vamos a ponerlo en mayúsculas bueno así mismo cofre dentro del cofre lo mismo static mesh de hecho vamos a hacerlo un poco más sencillo vamos a venir a los meses esto te lo has dejado para el final por algo el cofre Tana si porque en el cofre es donde va a estar toda la programación es donde vamos a ahora a poner todo en funcionamiento y va a ser desde el actor cofre porque porque el cofre es donde lo que vas a poner tú en cualquier mapa donde quieras siempre va a funcionar porque la programación está dentro del cofre esa es la intención siempre antes de sentarnos a programar también que queremos lograr si es una cosa que va a pasar solo una vez pues en este mapa vámonos al level blueprint que pasa solo que pasa siempre pues entonces los actores y eso es lo que habíamos aprendido y lo que seguimos aprendiendo ok vamos a seleccionar el cofre base aquí le decimos añadir componente y si vemos que bueno static mesh ahora está ya preparado el cofre porque lo tengo seleccionado vale si yo veo ya está listo a este cofre le vamos a dar una escala de 3 vale porque es muy pequeño tenemos que hacer un curso de con el tiempo claro para exportar o sea para importar y exportar de blender a un real a ver si podemos con el tiempo hacer algo así si, si claro el cofre que va a ser el primer static mesh después pegado a ese cofre asignado a ese cofre como parte de ese cofre volvemos a hacer lo mismo seleccionamos la tapa vamos aquí añadir componente y ver que está preparado el static mesh ya con esa tapa a ver si esto le vamos a poner tapa y la colocamos ahí el punto de pivote ya venía preparado y todo en el sitio yo diría que no pero eso se ve sobre la mancha no te preocupes ok vale lo siguiente el cofre pertenece a la tapa vale obviamente porque tenemos que queremos que guarde una relación con el cofre la tapa vale si el cofre se mueve para allá la tapa tiene que ir con el cofre es lo que habíamos hablado en capítulos anteriores con el tema del trigger cuando forma parte del componente o esta parte porque nosotros dentro de un actor podemos poner componentes individuales o componentes que encapsulen otros componentes y que tengan una relación entre ellos tanto en coordenadas y en la transformación y todo vale vamos a crear también del cofre ponemos box para crear un trigger box box collision que es el que nos va a realizar toda la programación otra cosa el cofre este que fue lo que me dijiste antes vamos a ponerlo a ver no no está bien pero como ver es el el collider vamos a ponerlo listo para ver dónde está esto una cosa así ok una cosa así vale vamos a volver a la perspectiva ahora lo único que hay que arreglar es el lado vamos a un left y colocamos el trigger a una altura interesante barras de suelo siempre vale todo lo que sea con temas de actor y tal va a ser más fácil que parta desde el suelo dependiendo del sitio y la edad pero normalmente tiene un poquito de cohesión en ese sentido vale está preparado este pedazo de cofre con su trigger y tal entonces para trabajar y ver va a ir viendo los cambios que vamos a ir realizando vamos a coger la tapa y la vamos a hacer un check seleccionamos la tapa y bajamos aquí en su propiedad a la derecha le decimos visible se la quitamos momentáneamente para poder ver dónde colocamos ahora otros dos elementos más que nos faltan que son los puntos de spam vale esto lo podemos hacer escribiendo bueno aquí lo tenemos un escin que es una escena vacía punto de nacimiento vacío que no se ve nada tú lo ves aquí a modo de vista previa pero dentro de lo que es la instancia del juego y eso no se ve que le vamos a poner spawn 1 lo vamos a colocar primero antes de duplicar para crear el spawn 2 vamos a perspectiva entonces este spawn lo vamos a poner por aquí spawn 1 esto sería frontal o sea una cosa por aquí en el left igual le vamos a dar más altura para que el objeto se vea cuando nazca a ver dónde está está bien y ahora sí cogemos este duplicar le llamamos spawn 2 vemos que está seleccionado y ahora veréis que el spawn 1 está ahí y el spawn 2 está ahí más o menos están en una relación parecida están iguales porque como yo ya los coloqué el primero antes de duplicarlo es mejor es que si tú haces haces uno después colocas el otro como los niveles a la misma altura van a tener que venir aquí a las coordenadas o sea siempre estas chorralitas y atajos son interesantes saberlas también para ahorrar el tiempo vale esto van a ser los puntos de spawn si un objeto va a salir aquí y el otro objeto va a salir aquí entonces en lo que son lo que elementos se refiere ya tenemos todo preparado ahora empezamos a trabajar lo que es la programación lo vamos asegurando que esto le voy a dar un 3 lo primero que vamos a hacer es guardar unas variables de localización de estos spawns vale vamos a guardar la rotación del cofre y la rotación de la tapa nos interesa nada más empezar la instancia tener esas variables guardadas ¿por qué? porque ya os lo dije anteriormente en otro episodio que cuando vamos a hacer interpolación de movimiento tenemos que tener las variables guardadas desde el principio para después cuando nosotros hacemos una interpolación la primera coordenada que vamos a coger en comparación a la nueva que le vamos a dar tiene que ser ya una variable dada ¿de acuerdo? lo vimos en el anterior anteriores encuentros entonces aquí en el begin play lo vamos a separar por aquí vamos a decir aquí un C y vamos a poner aquí CTO de variables posición y rotación y en este cuadrito vamos a preparar vamos a tener preparado eso lo primero que vamos a hacer es sacar una secuencia ¿por qué? porque esto quiero que se haga lo más rápido posible y esto aunque sea en secuencia y se ve así de manera vertical esto va como un tiro ¿vale? esto lee así así lo lee todo rapidísimo como si fuese casi un nodo si no es muy complejo lo que tienes después ¿no? vale, entonces vamos a crear una variable que le vamos a llamar spawn1 spawn1 va a ser de tipo vector ¿por qué? porque es un lugar es una localización es una coordenada vamos a crear otra variable que le vamos a llamar spawn2 fue en película por cierto spawn si no lo han visto muy vieja pero está bueno spawn2 luego vamos a crear una variable más que va a ser la de rotación cofre esta va a ser de tipo rotator esta de aquí gris que guarda coordenadas de rotación y el último variable va a ser rotación tapa que también va a ser un proteín perfecto entonces primero vamos a setear todas estas variables set set del cofre y set del recuerdo con la tecla alt y arrastrando traemos el set directamente con la tecla control y arrastrando traemos el get ¿vale? el obtener es el get y el cambiar o guardar es el set esto como va a ser secuencia ya lo podemos conectar lo único que tenemos que ahora es guardar eso está en todo momento seteando o sea comprobando valores ¿no? en todo momento no cuando arranca el actor bueno cuando arranca el actor cuando empieza el actor cuando empieza la instancia lo primero que hace es hacer esto sin parar sin parar no para de si no lo hace de una vez así hace secuencia hace esto y lo hace tan rápido que es como si fuese instantáneo entonces el spawn 1 pues ¿qué es lo que vamos a guardar aquí? pues la localización de esto entonces cogemos esto lo arrastramos aquí de aquí necesitamos su world location es la localización en el mundo ¿por qué? porque el cofre puede cambiar de cinta y como el spawn siempre está en un punto dado es importante que sea siempre en relación al cofre en el mundo ¿de acuerdo? entonces conectamos esto aquí cogemos el spawn 2 vamos a poner esto un poco más hacia acá el spawn 2 copiamos y pegamos esto que es lo mismo get world location y lo guardamos en el spawn 2 entonces esto lo que está haciendo nada más empezado es diciendo espérate aquí había cogido el spawn sí el spawn 2 dos veces ojo para que están entonces aquí tenemos los 2 spawn está cogiendo las coordenadas de la localización y las está guardando en estas variables ¿por qué? porque después me van a cerrar y la rotación del cofre o sea cogemos el cofre lo mismo lo ponemos aquí y necesitamos el world rotation ¿por qué? porque es donde está get world rotation en el mundo el cofre es un objeto que bien puede estar aquí o aquí o aquí o en un montón de sitios claro porque es world rotation ¿vale? es una posición relativa y por último la tapa la tapa sí que necesitamos la relative rotation porque es relativa el cofre ¿vale? que está dentro de un actor todo esto todo esto lo guardamos si queremos le podemos poner un colorcito verde para que se quede ahí llamando la atención como al principio esto es el baking play esto es lo único que vamos a tocar del baking play y ahora vamos a empezar a trabajar ya lo que es la programación pura y dura vamos a coger el el trigger ¿vale? y ¿qué necesitamos del trigger? su evento de overlap aquí lo tenemos lo vuelvo a tal esto lo vimos en los capítulos anteriores venimos al trigger bajamos aquí aquí un component baking overlap se nos crea este evento como hemos visto antes que los eventos van en rojo esto es un evento y el mismo simbolito incluso ¿quién va a ser el que va a provocar todo esto? nosotros o sea el first person character ponemos aquí first person character o cast first person character y este va a ser el detonante de todo lo demás el que active el trigger luego de esto lo que vamos a poner es un do once porque queremos que todo lo que pase aquí solo pase una vez vamos a separar todo este código solo queremos que pase una vez ahora ¿qué es lo que va a pasar? hombre obviamente lo primero que va a pasar es que se abra el baúl pero eso lo vamos a dejar al final y lo vamos a colocar aquí ¿vale? eso lo vamos a dejar al final y así también practicamos el hecho de que aunque tengamos un código hecho cómo entrar a ese código y colocar las cosas en su sitio correcto una vez se nos haya ocurrido después o lo hayamos logrado después entonces eso también es importante tener un poquito de entonces una sola vez ¿qué va a pasar? pues lo que va a pasar vamos a mover el cofre aquí que va a spawnear aquí una cosa y aquí otra entonces vamos a a referirnos a esto como spawns vamos a hacer un C aquí otra vez perdón este no es el que me interesa a mí un C que le vamos a llamar spawn1 que es lo que va a llevar la programación del spawn1 y después aquí más abajo vamos a tener el spawn2 que lo lo que vamos a hacer para el spawn2 es copiar y pegar porque va a ser el mismo código el único que cambiaremos es la localización entonces todo el código lo vamos a preparar aquí ahora en el spawn1 porque es lo que va a conllevar todo el spawn2 también ok lo primero que va a pasar es una secuencia que quiero que pase todo muy rápido vale y de esa secuencia vamos a sortear primero los objetos no podemos hacerlos aparecer si no se sortean primero entonces ¿cómo lo sorteamos? vamos a crear una función que se llame sorteo de objeto y realeza vamos a hacer las dos cosas a la misma manera ok en la misma función como es una acción muy repentina muy rápida se puede hacer todo de la misma vez vamos a crearle un output o sea en este caso dos outputs porque vamos a sortear dos cosas una se va a llamar objeto y el otro se va a llamar raeza y aquí si escribimos objeto vemos que a ver como le habíamos llamado objetos vemos que si ponemos objetos tal cual tenemos preparado el enum como variable de objetos lo mismo con rareza para asegurarme de que era rarezas y no armarla aquí ponemos rarezas vale que la gente tenga en cuenta que eso es lo que vulgarmente el índice vale que ya había preparado antes Tana entonces están en la salida pero claro necesito sortearlos para mandarlos por esa salida si yo vengo aquí a objeto y le digo switch ¿verdad? ¿lo que me manda? switch no el select el select vale select y switch son dos nodos que se parecen bastante pero se diferencian porque uno es como una especie de por medio de index y el otro es como por medio más del contenido que saca unos miles de evolución de todas formas lo vamos a ver después así que no nos preocupéis primero que vamos a sortear el objeto si fijáis aquí yo puedo ir añadiendo pins y se crea como una especie de array porque tenemos una opción 0 opción 1 opción 2 opción 3 todas las que queramos y podemos ir seleccionando dentro de esa variable que habíamos creado del enumerador ¿vale? puede ser casco, escudo copa, brazalete entonces lo que queremos que se haga en esta función es que se coja de aquí uno al azar ¿cómo lo hacemos? con un random in range como vemos aquí este wild card este nodo que obtiene datos es de tipo íntegro nosotros le ponemos random integer in range significa que vamos a tener un número al azar entre dos valores que nosotros queramos nosotros nos interesa ahora mismo hacer como vamos a hacer probabilidades vamos a intentar hacer un poco redondo vamos a hacer de 0 a 9 para que sean 10 números ¿vale? como habíamos hablado en los arrays aquí hay 10 elementos porque cuenta el 0 1 2 3 4 5 6 hasta el 9 entonces tenemos que poner aquí 9 opciones y ahora siempre esto va a ser un azar va a coger un número del 0 al 9 ¿qué es el 7? se va a ir a la opción 7 ¿qué hay en la opción 7? un casco entonces aquí es donde entran las probabilidades vamos a hacer que el casco sea 4 veces sea 0 1 2 3 que el escudo sea 3 veces que sea el 4 el 5 y el 6 que la copa sea 2 veces que sea el 7 y el 8 y que lo más difícil sea que te salga el brazo eléctrico pues solo solo está en una opción ¿me entiendes Rui? si, perfecto es probabilidad lo que has hecho ahora exacto entonces esto lo podemos cambiar y podemos ampliarlo muchísimo más y podemos jugar con las probabilidades de una manera increíble claro lo voy a dejar de manera vacía un 40% un 30 un 20 y un 10 exacto lo mismo vamos a hacer con esto con la rareza hacemos un select ponemos 10 opciones o sea hasta el 9 del 0 al 9 copiamos esto lo pegamos aquí y lo conectamos aquí y aquí pues preparamos esto pues que sean 4 básicos 3 raros vamos a hacer la misma proporción claro 2 épicos y uno legendario y uno legendario y yo estoy seguro que hay hasta la altura de la clase ya más de uno está diciendo amigo que fácil es poder sortear cosas poder tener cosas al azar si después las disfrutamos bien pues ya en esta función lo que hace es mandarme un objeto al azar dentro de un campo de probabilidades y una rareza al azar dentro de un campo de probabilidades entonces si yo vengo y traigo esta función aquí ya podemos hacer el primer enlace aquí y ya lo primero que se hace de la acción es sortear ¿qué es lo que sale? pues ahora tenemos que decir depende de lo que salga pasar a una cosa u otra vale ahora mismo si aquí hacemos un aquí es donde entra switch es diferente al select ¿ves cómo cambia? el select es mediante un wildcard es decir un index y el switch es mediante una variable sacar todos los resultados que tiene esa variable y a razón de cada uno darle unas ejecuciones un código a cada uno entonces si yo digo si el objeto es casco pues vamos a crear una función que se llame spawn casco spawnear vamos a poner spawnear casco ¿qué se basa esto? pues primero que nada en una entrada que me diga su rareza vale ¿por qué? porque la rareza se sortea aquí detrás y me interesa saber la rareza para determinar el texto ¿qué parece? ¿entiendes? porque a ver se sortea sale un objeto que sale casco por lo que spawnear es un casco ahora ¿cómo sé si el casco es legendario épico básico? en base a lo que se ha sorteado por su rareza entonces dentro de la función del paneo de casco ya tengo preparado el input de rareza y en base a ese input de rareza aquí podemos hacer otro switch aquí preparamos ¿qué es básico? pues aquí ponemos spawn actor un casco espérate spawn actor from class ¿qué clase? casco el casco si es básico pones un casco que va a ser lo mismo con los demás vas a poner ahora un casco ahora de ese casco donde vamos a notar la diferencia de si es épico básico o lo demás es en su texto no en el casco obviamente no tengo aquí lamentablemente no tengo unos cascos a lo que puede añadir unas texturas de color como se suelen hacer en algunos juegos entonces lo construye a base de texto donde podemos modificar el color del texto entonces tenemos que modificar primero ese nombre vamos a poner un casco y aquí tenemos que hacer que en este text render aparezca casco básico en el caso de que sea casco básico ¿cómo hacemos eso? pues obteniendo el row name si ponemos aquí row name get data tables row name si no es get data table llegado de billar siempre el nodo este no sé por qué no es get data table row este obtener la fila de una tabla de datos que es por eso que la preparamos cuando seleccionamos este nodo que es get data table row nos pide ¿qué data tabla? pues la del casco casco data el row name básico ¿por qué? porque estamos diciendo que en el caso de la regresa sea básico el row name que a mí me interesa o sea la fila que a mí me interesa es la de básico ahora entendemos por qué tengo este identificativo aquí como el index porque me sirve de index identificativo por cada fila que voy a usar ¿se entiende hasta ahora? sí, sí, sí es muy difícil es complejo es denso lo que vamos a hacer ahora no, no, no simplemente lo que tenemos que hacer al final es enlazar un poco todos los cabos como tú sueles hacer de forma ya rápida y se ve entonces este nodo te dice si se encuentra la fila o si no se encuentra se va a encontrar porque estamos seguros de que se va a encontrar porque tenemos preparada la tabla de datos casco data necesitamos el básico ¿vale? y ahora del actor casco necesitamos el texto entonces si venimos aquí y ponemos texto que por cierto no le puse el nombre deberíamos ponerle un nombre a cada uno de texto ¿vale? para que se nos sea más fácil vamos a ir por parte el casco texto y nosotros sacamos del actor que estamos spawneando este return value está relacionado a ese actor que estamos spawneando entonces de ahí podemos sacar sus componentes entonces si ponemos texto es que ponemos aquí getTexto podemos acceder al texto de ese actor y de él podemos hacer un setTexto grabarlo exacto ¿y ahora qué? que es lo que nos interesa de ese test ¿qué necesitamos aquí? pues aquí este pin azul es un pin de estructura si nosotros le damos al clic derecho y le decimos split aquí mismo lo dice struct pin nos aparece aquella estructura que habíamos creado que es otra cosa aparte el molde aquel de la ficha entonces de esa data tabla que dentro de la data tabla ya tenemos la estructura preparada que está basada en esa estructura cogemos el nombre entonces por eso aquí dije en el casco data dije que aquí es donde había que escribir bien con tilde la descripción del objeto porque este es el que va a aparecer este es el que estamos haciendo aparecer y cambiar ¿vale? estamos cogiendo una fila de la tabla de datos ¿qué fila? esta básico y de ahí ¿qué estamos cogiendo? el nombre o sea este contenido es lo que estamos cogiendo nombre y vamos cambiándoselo al texto y aparte de eso también vamos a cambiarle el color al texto color test render color ahora esto que aparece aquí no es de estructura esto es más bien una especie de si es una estructura pero es como unos bits vale esto los colores el blanco es el básico entonces vamos a poner va de 0 a 255 vamos a poner aquí 255 a todo y al alfa le vamos a poner un 100 esto ya adquiere el color blanco esto es el caso de que sea el básico ahora lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar para cada uno de los demás y lo único que tenemos que hacer es cambiar un par de cosas cuando sea raro ese casco vale casco spawnear el casco bien el texto bien pero el road name no es básico es raro con lo cual el nombre que aparece es raro y el color del raro es en azul con lo cual vamos a quitar aquí 0 y 0 y vamos a dar solo el azul hasta ahí yo creo que volvemos a pegar ahora nos vamos a descargar de esto cada vez con este sistema cada vez vamos a ir copiando y pegando más porque ya hemos preparado tanto la base que esto a partir de ahora va a ser un copiar y pegar poner cambiar aquí si porque ahora en realidad cuando ahora estamos con con el casco vale y vas a tener que pasar con el resto ya tienes toda esa estructura vas a copiar y pegar toda la estructura si vas a cambiar nada más que la data tabla y poner el exacto esto abrir la estructura aquí y ya está esto sería épica porque sería en el caso de épica casco épica y el color de la épica era violeta entonces vamos a sumar vamos a quitar el verde que vamos a dejar solo el azul y el rojo y ya sabemos que si mezclamos azul y el rojo obtenemos el violeta y por último el legendario espérate estoy un poco ahora el legendario vamos a conectar el pin nos aseguramos que ponga casco está aquí en la fila del legendario con el nombre legendario el legendario es un amarillo si no me equivoco eso debería ser así rojo y verde mezcla de rojo y verde de amarillo 255 lo hemos un poco sagrado ya lo iremos viendo ok ya está esto es lo que bueno aquí hay un problema ah sí ¿cuál es el problema? spawn transform el problema es que sí vale te voy a spawnear un objeto pero no sé dónde spawnear otro ¿por qué? porque no tienes aquí el enlace del spawn transform necesitamos una localización entonces podemos hacer que este esta función tenga otro input que se llame localización o spawn para tenerlo más claro spawn o lugar de spawn mejor para no olvidarnos tanto lugar de spawn ¿esto qué va a ser? pues uno de tipo vector entonces nosotros desde fuera de la función cuando la traemos aquí sorteo spawnear casco esto va a estar enlazado al casco ah no mentira mira aquí necesitábamos esto a ver así la rareza lo que había que conectar ahí y el lugar de spawn ahora aquí ves que está preparado el lugar de spawn si nosotros cogemos el spawn 1 que es el que nos interesa perdón la variable del spawn 1 ahora todo esto los rutas tenemos que abrir este sping sping aconsejable y meterlo en la localización de cada uno ahora lo explico bien lo primero lo voy a hacer pero vamos viendo ya como estamos trabajando desde hace rato no tiene gran ciencia estamos metiendo mediante la función la entrada de la función el lugar donde va a ser spawneado ahora si vamos aquí a compilar ya se nos va a leerlo vale desde fuera ya hemos acabado con la función de spawnear casco esta función va a coger que rareza se sorteó y en base a que sea esa rareza va a spawnear una cosa u otra en este casco todo está relacionado al casco ¿por qué? porque primero hicimos un filtro basado en el objeto primero se sortea dependiendo de que objeto sea si es casco vámonos a la función de spawnear casco dentro de la función de spawnear casco tenemos que preguntar primero que rareza es si es básico si es raro épico o legendario y en base a eso pues desarrollamos el código si es básico spawneamos el casco cogemos la data tabla la línea básica que es donde tenía puesto el texto preparado para cambiarlo y cambiarle el color y así con cada categoría básico raro épico y legendario ¿qué necesitamos? traer un lugar de spawn para saber dónde se spawnear ese actor ¿vale? y la rareza con la cual vamos a hacer el filtro de según qué va a spawnear una cosa u otra entonces esto ya está listo lo único que tenemos que hacer ahora copiar copiar y pegar ¿no? duplicar esta exacto cambiar el nombre spawnear escudo entonces aquí en este spawnear escudo esto si lo seguiremos necesitando la rareza todo igual exactamente igual todo esto igual pero ahora aquí aquí lo que tenemos que hacer es spawnear el diseñador escudo y luego aquí la data tabla del escudo esto está bien esto se nos cierra cuando lo copiamos lo tenemos que volver a abrir y poner aquí en el name y todo se va a quedar igual también tenemos el problema esto que lo vamos a solucionar súper fácil cogemos sacamos ¿por qué? como hemos cambiado objeto al que es spawnear la referencia del texto se ha perdido claro porque está relacionada solo a la que estaba al casco sacamos la nueva referencia del texto aquí y lo vamos a trabajar un poco con esto ahora ah claro tenemos que renombrar esto como esto que no lo habíamos hecho con este render es malioso si ahora te estás metiendo para la gente que está viendo pantallas está metiéndose dentro del mismo objeto y cambiando entrando a texto para renombrarlo como texto ¿vale? exacto ahora todo esto que es de texto lo traemos aquí quitamos la referencia vieja que nos está dando problemas ok y ahora casi te viene bien borrar debería haber algo para actualizarlo todo porque todo está referenciado a casco si te das cuenta y tienes que sí como se dice la mopa o el cepillo vamos ya aquí podemos ahorrarnos esto porque es que yo y es que lo he dicho un montón de veces yo voy a enseñar a crear edificios pero no voy a hacer ni un hotel ni nada ustedes hoy lo que tienen que decir si hacer un hotel un restaurante hacer lo que tal yo solo puedo decir las herramientas muy bien las formas y tal entonces quitamos esto de aquí esto igual esto está aquí y vamos a poner el texto por aquí de aquí lo mismo aquí cogemos todo esto con el control podemos coger todos estos nodos y volvernos aquí quitamos esto estos escudos y eso fuera bajamos otra vez escudo podemos coger todo esto y llevarlo ok todo perfecto vamos a asegurarnos de que está todo bien escudo escudo data básico escudo aquí tiene que ser escudo data se nos rompe esto como siempre pero esto es normal esto es así aquí lo mismo escudo pero allá es una gran diferencia como lo estábamos haciendo antes si, si te ahorras mucho trabajo uno de uno y todo el rollo pero es que vamos a ver es así hay veces que queremos un sistema de luteo hay que arrimar el hombro a veces programando peleándonos mucho tiempo con cosas a ver las cosas se hacen trabajando e invirtiendo tu tiempo entonces básico, raro, épico y legendario vamos a asegurarnos que el casco esté en básico, raro, épica legendario perfecto esto lo podíamos hacer como antes lo dejamos ahí de ejemplo para que ok ok pues ya tenemos lo que es el escudo y nos quedaría nos quedan dos dos más pues mira mientras como es un factor de repetición ¿vas a hacer lo mismo ya con todos o vas a hacer algo diferente? lo voy a hacer con todos porque claro es ejercicio terminado y da pie después a que pero es fácil es decir voy a hacer lo mismo que estoy haciendo ahora es decir ahora yo pongo aquí poneo el escudo aquí pongo escudo aquí pongo la rareza y aquí pongo el spawn ¿vale? ya está esta es la programación en caso de que sea casco en caso de que sea escudo ahora vamos a hacer duplicar el escudo y esto es spawnear copa falta copa y brazalete vale pues mientras que estás me avisas yo voy a con una cuñita de publicidad ¿vale? vale parecemos ya tele 5 pero bueno no pero está bien está bien para si así tú tú trabajas más deprisa vale esto va a ser muy muy rápido bueno compañeros pues como decíamos en breve en nuestro canal de Discord con independencia de lo que he dicho anteriormente que teníamos ese encuentro y demás para el mes que viene entran y además os lo he explicado en el canal de Discord tres nuevos cursos una de Substance Designer llevado a cabo por un power user de Substance Designer que es Inti así es como lo conocemos en las redes sociales y en nuestra comunidad por otro lado tenemos un curso de escultura llevado a cabo por Tonatiu un estudioso del cuerpo humano ¿vale? escultor 3D ilustrador fisioterapeuta osteopata una barbaridad un escándalo igual que Inti otro escándalo y tenemos un curso que se llama dando la nota ¿cómo suena esto? vamos a dar la nota vamos a ver si damos la nota dando la nota con Neve Oscar ¿vale? nos va a dar un curso para introducirnos en el mundo de la música para hacer nuestras aportaciones por cierto Tana que ahora lo tengo no estamos viéndolo en este momento él también él también le pega la música ¿vale? es un secreto a voces casi humildemente humildemente también le pega también le pega bueno todos dicen humildemente pero luego le pegan a base de bien ¿sabes? y nada os he dejado un enlace os he dejado un enlace en general para que le echéis un vistazo a ver bueno es que sabéis lo que pasa que como realmente últimamente se mueve esto bastante para encontrar algo que hice hace media hora bueno aquí vale pues aquí tenéis un enlace a un vídeo ¿vale? que preparé para vosotros para explicaros un poco cómo iba a funcionar todo estaba hablando solo la marcha insisto que esto es muy importante él es eminentemente práctico que es lo que vale pues os explico un poquito todas las claves de los cursos que vienen para el canal Punto Blen y que os animo a que si tenéis tiempo y vuestro cuerpo y vuestro cerebro que yo creo que sí lo resiste podáis adentraros en esos tres maravillosos mundos el mundo de la escultura eminentemente práctico Human Sculpture por Tonative Substance Life por Inti vamos a aprender a hacer sustancias con con Substance Designer una de las herramientas fuertes de Algoritmic que además enlazado con Unreal Insight es brutal el potencial que tiene tanto Substance Painter como Substance Designer no sé Tana mientras estás haciendo esto si estás de acuerdo con lo que estás escuchando ahora me vuelve maravillado con lo que vas a traer pero Substance Designer ¿tú lo has llegado a tocar también o has hecho un poquito? un poquito hace años y como vi que era que está bien que haya alguien que nos explique por favor que haga tutoriales lo vi bastante lioso para mí y para mi nivel en aquella época bueno bueno y ya pues bueno los tengo ahí soy muy de Algoritmic y vamos a este tipo de cosas caen del cielo bueno y tú programas por nodos o sea que crear sustancias por nodos nos beneficia a todos te viene de maravilla bueno pues está Substance Live como decía he llevado a cabo por Inti Inti tiene por aquí un trabajo ahora os lo enseñaré el trabajo de Inti y dando la nota con Neve es un publicista como decía aquí polifacético y nos va a enseñar no solo a hacer música sino a introducir y crear nuestros propios sonidos con herramientas tanto privativas como Open Source cada una con su rango de posibilidades y nada echar un vistazo al curso y voy mientras está nuestro compañero Tana preparándolo todo vamos a buscar para que veáis como se las da Inti en esto de las sustancias tiene una sustancia que ha participado en un corto de una película bueno puedo hacer lo que quiera la verdad es que es una persona con muchísimos recursos a ver si encuentro y tenía un una sustancia de piel que a mí me resultó inquietante y que a una escultura humana era una cabeza un un rostro le daba vida es decir veías la malla de la escultura era una malla muy bien bien proporcionada pero muy básica y con las texturas era hiper realista no sé Tana si tú llegaste a verlo el trabajo de Inti con con esa cara y bueno era brutal era brutal a ver si puedo conseguir Inti por aquí lo he puesto pero a ver y tal vez en relevante lo tenga ah mirad mirad esta es esta es la cara a la que hago referencia que para mí es me da hasta miedo o sea es brutal tú le llegaste a ver Tana la cara de a ver te la voy a compartir para que lo veas y bueno es ah sí 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 hace tiempo es espectacular este Inti ha llegado a un nivel brutal y luego también compañeros quería enseñaros esa esa textura que la he preparado para un corto aprovechando que he hecho estas texturas como veis muy realistas bueno ha hecho ojos como veis nos explica con todo lujo detalles cómo hacer la textura de un ojo además nos regala esa textura para que podamos nosotros hacerla en cycles en blender con el renderizador ray tracing de blender brutal o sea es y además es un tipo que siempre está compartiendo cosas divulgando conocimiento que yo creo que es de lo que se trata porque una persona que sepa mucho de algo y que no lo reparta que no lo difunda que triste que es ese estilo de vivir esa forma de vivir pero al final no deja ningún legado no le pasa al testigo a nadie que es lo que estamos haciendo nosotros aquí mucha gente nos pregunta y cómo puede ser que estoy yo solo aquí preparando y cómo puede ser que hagáis las cosas así no qué interés tenéis a mí me han llegado a decir que qué interés tenía en difundir conocimiento pero te parece poco el pasarle el testigo a otra persona y que él prolongue su legado con ese conocimiento y pueda difundirlo a su vez a otra generación para que puedan seguir evolucionando y creciendo y no nos estanquemos sino todavía andaríamos ahora en pelotas y con dos roquitas de sílex de esas dándole a la chispa para ver si sale una llama estaríamos todavía en la edad de piedra brutal fijaos aquí esto que parece nada que parece quien lo diría esto es una máscara esto es esto es la textura una bueno la parte de albedo difusa de esa cara que luego resulta completamente completamente intimidante bueno pues ahí lo dejamos ya no sé cómo lo llevas ya ya lo estás asociando a sí estoy comprobando una serie de cosas no te preocupes tú sigue yo estoy aquí enseñándoles a los compañeros el trabajo de que es brutal y que bueno que os va a estar acompañando durante 12 entregas tal vez os haga alguna al igual que acetana me decía que alguna más de bonus y bueno pues como veis le pega todo o sea fijaos hace texturas procedurales de todo tipo orgánicas inorgánicas por ejemplo para el juego que llevamos en marcha a través de experience que se ha quedado de momento estancado vale pero bueno nunca se sabe cuando se va a retomar verdad en cualquier momento o ese un proyecto de características similares o sea no pues nos desarrolló también una textura y nos vamos a ir aquí un real insight proyecto indie propuestas a ver mirad fijaos es un crack o sea es un crack la textura que nos propone que además esta textura de roca y arena ahora con las nuevas posibilidades de su stampinter que pena que no pueda traeros otra persona para que os enseñe su stampinter pero tal vez os haga yo el curso de su stampinter estoy en un curso y con las nuevas funcionalidades que tiene su stampinter podéis comparar dos texturas incluso más vale textura de textura y demás y crear mapas de altura con lo cual si habéis hecho un mapa de textura de arena y otro mapa de textura de rocas con una elevación diferente y jugando con las elevaciones podéis encontraros con una roca combinada con arena y si a todos habéis hecho una textura que pasa por ejemplo un río o hay charcas pues también podéis a su vez comprimir esas dos texturas que habéis comparado para compararlo ahora con la del agua imaginaos eso llevarlo en real 4 al motor que nos está explicando Tana y poder jugar con los parámetros y cambiar en tiempo real los biomas los biomas son los entornos los terrenos que vemos en esos juegos pues Inti a ese nivel no os va a dejar insatisfechos os lo garantizo al igual que Tonatiuh perdón que me va a matar por eso a mí cuando me llaman Roberto Liberto me han llamado hasta Alfonso soy Luis Alberto pero bueno no pasa nada yo lo entiendo porque yo también me equivoco o sea el que tiene boca dicen que se equivoca y por aquí vamos a ver dónde está bonitona tío que está en la sección que ya se ha creado por cierto su espacio se llama human sculpture como os decía ya creo que ha empezado a publicar cositas en human sculpture en general no veis ya está Tonatiuh con su intro que ha hecho del curso de escultura que aquí os la dejo que ha hecho por cierto un saludo que ha hecho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es que el casco y el texto... Bueno, avísame cuando esté. Ya estamos. Sí, el casco y el texto tienen que estar separados. El texto no puede formar parte del casco. Porque... Porque como la orientación de los objetos no es la idónea, se va a emparentar el texto con eso y va a despoderar. Ahora veréis, vamos a probar ahora todo lo que hemos hecho ya. Que ya lo único que queda es copiar el spawn 2 y preparar la animación. Y ya terminamos. Y era lo que... Claro, me estaba dando un error ahí, no me estaba dando cuenta. Pero lo que hemos hecho hasta el momento, ¿es válido? Con independencia de desligar... Sí, lo del texto... Sí, sí, sí. Está todo bien. Aquí el escudo, lo mismo. Separamos esto de esto. Esto de esto. Para que la gente lo sepa cómo lo estás separando. Sí, ahora hacemos un repaso. Ah, cómo lo vamos... Aquí veis que tengo brazalete y el texto dentro. Lo pego y se separa. ¿Vale? Si lo pego otra vez, se junta. Si lo pego, se separa. Me interesa separado. ¿Vale? Porque si lo pega, todo lo que haga el brazalete lo hará el texto. Si el brazalete gira a la derecha, el texto también. Pero en este caso no me interesa porque no están en la orientación que me interesa. O sea, cómo vamos a estar jugando con la rotación de cofre para que siempre el objeto te mire para... Es decir, que el cofre, si yo lo pongo aquí, si yo lo pongo aquí, mirando hacia abajo, los objetos siempre estén en la misma relación al cofre. No te aparezcan de la forma que le dé la gana. Entonces... Y yo te pregunto, ¿y el texto no va a perder también la posición? Porque el texto, claro, también lo tiene que acompañar. Entonces... No porque están los dos en este sitio. Ah, vale, vale. Que están dentro del objeto. Dentro del actor. Ahora lo que sí vamos a hacer es colocarlo un poquito. Para que se vean un poquito mejor, sobre todo. O sea, ahora lo está simplemente acomodando, ¿no? Sí, porque el escudo mismo es tan grande. El tema es porque... Vamos a dejar esta orientación. A ver cómo está dando problemas con la orientación. Ahora no sé qué es. Vamos a probar si sale brazaleta. No, estaba bien. ¿Ves? Lo que yo decía estaba bien. Es decir, los objetos de por sí están asustados y hay que ponerlos todos en menos 90. Entonces, el problema aquí ahora es el texto. El texto aparece como le da la gana. Cuando debería aparecer... De todas formas, el texto yo creo que cuando rotas, como dices tú, ahí pierde el... ¿Bueno? Sí, pero pierde la posición precisamente porque sí que necesita una posición relativa, ¿no? Ahora sí puede ser que no. Ahora mire con él. Vamos a darle... Ah, espérate. Ah, mire, ya sé por qué. ¿Por qué tiene el texto una rotación si yo no se la hago? Ahí es donde estaba el fallo. ¿Que no compilabas? No, sino que el texto tenía una rotación de 90 grados cuando yo no se la he dado. Yo solo se la he dado a los objetos... Ah, pero se la has dado al principio. Cuando lo has vinculado, cuando pertenecía el texto a la copa, a la malla, al static mesh... Claro, se le asigna. Se lo has asignado y lo ha heredado. Lo ha heredado. Ese es el problema. Exacto. Pues fíjate, ya está. ¿Ves? Está bien que se vean estos errores. Sí. Porque te digo una cosa. Un tutorial en el que no se ve los errores, yo no lo veo correcto. O sea, dirás, ¿es correcto? No, no es correcto. Yo no lo veo correcto. De verdad que prefiero que hayan errores. ¿Sabes? Brasalaete, no, brasalete. Brasalete. ¿Y por qué sales brasalaete? ¿Tú sabrás? Si está tomando el texto de la tabla. Te está tomando el pelo. Es que yo no, siempre cuando no es directo yo no sé qué pasa, pero me la juega el azar. ¿Ves cómo va saliendo? Lo que más sale es el casco. Sí. ¿Por qué? Por el escudo básico. Voy a ver si voy a hacer un brasalete con suerte. Brasalete. Ahora está bien. Perfecto. Va todo perfecto. Menos mal. Vale. Pues entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho hasta ahora. Sí, por favor. Sí, para que la gente lo vea desde el principio. Porque les he metido más publicidad que Telecinco durante un rato y se van a quejar. Sí, a ver. Nosotros lo que hemos hecho es crear cuatro actores. Cuatro actores que van a ser cuatro objetos. Pero también hemos hecho dos enumeradores en los cuales vamos a distinguir ahí un listado donde son los objetos, casco, escudo, brazalete y copa. Y por otro lado, por los tipos de rareza que vamos a tener. Básico, raro, épico y legendario. Entonces, en base a eso, tenemos que hacer que por cada objeto, hacer una tabla de datos para después acceder a esos datos de una manera más fácil. Como si fuese un array. Para la hora de sortear los objetos. Aquí vamos a ver ahora todas las programaciones. Cuando yo toque el trigger, quien yo, el actor, solo una vez va a pasar una secuencia. Ahora terminamos la secuencia. Pero lo que va a pasar es que se va a sortear un objeto. Es decir, se va a venir a los operadores que hemos creado. De diez opciones, va a coger una opción random. Y como las opciones son más de casco que de otras cosas, pues hay más posibilidades de que salga casco que salga la otra. Entonces, todo eso, tanto en objetos como en rareza, los sacamos en esa función como unos datos que vamos a recibir aquí. Para, aquí recibimos objetos, hacemos un switch. Es decir, un switch es, tú tienes cuatro cables y solo puedes coger uno. ¿Vale? El agua, o tuberías. El agua solo va, hay cuatro tuberías, pero cuando venga el agua va a coger una. No va a coger las otras tres. Entonces, según lo que coja, va a pasar una cosa. Si coge el casco, paunea casco. Si el objeto que se ha sorteado es escudo, es paunea el escudo. En caso de que sea con el casco, necesita saber qué rareza es, si es básico, raro, o legendario. Y también necesita saber en qué lugar es paunea. Porque cuando nosotros hacemos un spawn de un actor, nos pide un lugar de spawneo. Entonces, se lo podemos proporcionar desde fuera ya. Porque va a ser el mismo spawneo para todos los objetos, sea cual sea. Lo siguiente que necesitamos hacer es un filtrado de que, ya que sabemos qué objeto es, en este caso un casco, necesitamos saber qué rareza es la que ha salido al azar. Y eso lo traemos por aquí. Por donde lo habíamos traído antes. Por esta salida de esta función del sorteo, traemos la rareza y la conectamos a la entrada de la función del spawneo. Y con ello, pues, spawneamos el casco en el lugar indicado. Y de ese casco, su texto, pues, como es básico, vamos a acceder a la tabla de datos donde teníamos marcado a básico. Y ese nombre lo vamos a añadir y le vamos a cambiar el color. Así con cada uno de los objetos. Perfecto. Esto, el follón es solo una vez. Pero una vez ya hagamos la primera, los demás son solo copiar y pegar y ir cambiando los lugares de destino. Ahora mismo tenemos el spawneo 1 y para el spawneo 2 lo único que tenemos que hacer es copiar todo esto. Perdón, se me ha abierto algo aquí sin estar. Más que todo eso, al coger todo esto, todo. Sí, porque cada uno de ellos va a darle una aleatoriedad diferente, ¿no? Va a ser un rato muy distinto. Por cada vez que haga el sorteo, es diferente. Entonces, en el spawneo 2 va a ser igual. Va a ser un sorteo, va a coger unos objetos, va a ser una rareza. Va a determinar, depende de qué tipo de objetos sea, pues, spawne un casco, spawne eso. Pero lo único que cambia aquí es el spawneo. El sitio donde sale, entonces le cogemos la variable de spawneo 2, la ponemos aquí y la colocamos a cada una de las funciones que reciben eso. Ahora, esto tal cual como está, debería spawnear los dos objetos. Escudo básico o escudo raro en este caso. Vamos a hacerlo otra vez. De hecho, detrás mío tengo otro cofre. Casco raro. Uy, pero salen dos cascos. Porque estamos solo con un cofre. Este está mal. ¿Por qué está mal? Porque hice la instancia antes de... A ver, vamos a copiar la instancia ahora. Ah, que vas a mostrarme dos sorteos. ¿Ves? Que no es lo mismo. Ah, sí, sí, sí. Siempre hace un sorteo, lo que pasa es que las probabilidades... Como la probabilidad de estar... Claro, claro, claro. Está saliendo el épico, pero vamos, por un tubo. Tenemos una fortuna que... A ver, a ver, porque está saliendo un solo épico. Ah, vale, está todo bien. Está todo bien. Lo único que vamos a poner... Vamos a poner varios cofre. Vamos a poner uno más. Sí, para ver variedad. Para ver que no... Que lo de épico es porque estamos teniendo una suerte tremenda. Vamos a poner un tercer cofre. Calco raro y ahora aquí qué pasa. Madre mía, ¿qué me pasa hoy? Y si eso funciona perfectamente. Se ha salido del sitio. No lo ha respetado ahí. Lo que está trasladado son las letras que hay que colocarlas todavía. Pero está más o menos tal. Vamos a coger el cofre. Vamos a coger... El punto de spawn está en... Vamos a coger en 195. Claro, es que parece que las letras te dan el offset desde el punto de spawn. Si el tamaño del objeto es más grande, te da el offset. Y el offset sí que lo respeta, pero... Por ejemplo, ahí sí, están alineados, pero... Sí, no, de todas formas, es coger cada objeto, ves. Por ejemplo, en el del casco, vas a ver el texto un poco más, central y tal. Pero de todas formas, está bien. Lo que estamos haciendo hasta ahora está bien. Sí, sí, sí. La coincidencia es así. Está saliendo, la verdad, que está saliendo como está saliendo, porque... Bueno, pero es random, es random. Es que es random. Es random, míralo. Copa básica y casco épico. O sea, es random total. Pero dentro de ese random, sí apreciamos que siempre sale el casco, casi siempre. Casi siempre, ¿lo ves? Sí. Aunque sea tire pal raro o para tal, el casco aparece en unidad. Ahí sale el escudo legendario. Sí, sí, sí. Aquí está ahora el escudo raro, copa básica. Mira, ahora no salió un casco, ¿ves? No, pero salió el escudo, que es el que tiene tres de posibilidad. Claro, 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 claro. Por eso jugar, al principio parece feo, porque... Por cómo es, ¿no? Pero no, no... Está bien hecho, de momento, hasta ahora. Pues, vamos a seguir. Vamos a seguir. De momento ya tenemos... Ya nos quedan nada más que las animaciones. Ya tenemos el sistema de looteo hecho. Es decir, el loot ya está hecho. Tú cuando te acercas, ya se sortean los agentes y aparecen. Ahora lo que hay que hacerlo es detallarlo. Hacer que la tapa se abra, que se vea una partícula y ya está. Eso es lo que nos queda. Vamos allá. Vamos allá, ahí ya terminamos. Entonces, vámonos al event graph. Y aquí lo primero que vamos a hacer es colocar la partícula de... A ver... Sorteo... Vamos a hacer que... Sí, puede ser que sea aquí. Aquí decimos emiter... Spawn emiter allocation, ¿vale? Spawnear una partícula en una localización. En una partícula. Lo ponemos aquí. Vámonos a donde tenemos la partícula. Vamos a usar esta, la violeta, la que es un poquito más violacia, que es la KaiHit1, la primera. La seleccionamos, le damos a esta flechita aquí, para que se ponga ahí. Pero ¿cómo has hecho? ¿Has arrastrado en la caja? No, no, no. Aquí me he ido a la carpeta donde tenemos el efecto. Sí. Selecciono el efecto, solo lo selecciono. Y lo arrastras. No, no. Me vengo al cofre y aquí donde pone Spawn emiter allocation, esta flechita al darle se asigna. Ah, vale, vale, vale. Es como si la eligiera de aquí. Sí, sí, además lo veo desde ahí. Sí, 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 sí. Es una forma rápida de hacerlo. De manera rápida. Por no buscarlo a mano, ¿vale? Exacto. Entonces, ahora eso, lo colocamos aquí. Y lo mismo para el otro. Hacemos una copia. Mira, podríamos verlo ahora si le das al play, para ver lo que en uno sí que sale con la emisión. No lo pongas a ver. Ah, no lo pongo en el segundo. No, no, y así vemos el sorteo, pero con la partícula esa. A ver, a ver cómo aparece esta señora. Porque no se ha compilado, ¿no? No, no es porque no se haya compilado, sino porque tengo que decirle la localización. Yo quiero que sea en el Spawn 1. No, mentira. Esto no. Vamos a poner la variable que ya la tenemos preparada. Entonces, ahora sí debes aparecer ahí. ¿Lo veis? Sí, 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 es verdad. Es el path. Oye, ¿y por qué no le damos un delay y te aparece pum con el... ¿No? ¿O qué? Ah, ya lo tiene. Está listo, está listo. Lo que pasa es que como el otro no aparece, ahora cuando yo prepare... Ahora, ahora, ahora. Lo único que tengo que hacer es copiar, hacer lo mismo aquí, separar esto un poquito hacia allá, sin desconectar nada, obviamente. Sí, sí, sí. Separamos este código, metemos el emisor aquí. Sí, sí, sí. Esta es la parte más alejante, ¿no? Porque la gente no sabe el color. Y... Ah, acabó el movimiento. Nada, pero es así. Real es cal y arena. Afortunadamente o lamentablemente, y yo creo que más afortunadamente, porque lo vas a aprender, vas a ser más exigente en muchas cosas y... A mí me está encantando esto, ¿eh? Me gusta porque empiezas a sacarle ya la chicha a esto. Claro, a primeras aparece difícil, pero ahora que lo entiendes, pues... Bueno, ya tenemos preparado para el fan 1, el fan 2, ya está. Toma ya. Claro, es como aparece en el vídeo. Ahora, pum, copa básica, casco básico, es normal que aparezca más básico que otra cosa, ves, básico que más básico. Claro, y eso lo puedes sincronizar una vez que tú llegas, el trigger, que es lo que faltará ahora, el trigger, abres la compuerta y paf, te sale el efecto. Ahora, ¿a dónde debería ir esa animación de la puerta? Pues antes de todo esto, ¿verdad? Claro, claro. Antes de todo esto, entonces, lo único que nos falta, vamos a colocar esto. ¿Qué es lo que tú dices? Oye, ¿tú recomiendas hacer un flujograma o no necesariamente? O ya lo tienes en la cabeza para cosas así sencillas. Hombre, siempre es recomendable cuando es tanto común para el dibujo, para cualquier cosa en la vida, tener bocetos, tener ideas, tener ya escrito ya una cosa previa cuando te pones a sentar a programar, siempre te va a ayudar, siempre. Ahora, hay veces que hay cosas, proyectos que puedes tener más en mente, que sepas hacerlo, porque ya lo has practicado tantas veces, porque esa dinámica la has hecho tantas veces, que a lo mejor no lo necesite. Pero yo, por ejemplo, este ejercicio hoy día, este que estoy haciendo hoy, lo estoy haciendo todo, sin papel de nada adelante, porque ya lo he practicado durante algunos días en la semana, Dios solo, a ver cuánto tiempo tardaba en hacerlo, si iba a entrar en la clase o no, si me explicaba bien. Ya uno también, viendo también que hay gente que se está preocupando por este curso, que me está gustando tal, yo también voy poco a poco también, tomándomelo en serio, tomándome unas directrices, y esas directrices se aplican en todo en la vida. Es decir, disciplina, una directriz, un orden, te va a ayudar en todo, en todo, no solo en esto. Y luego también el seguimiento de la gente que sigue tus cursos, que tanto tú como Salvador estáis ahí detrás de ellos. Claro. Para cualquier duda. Vale, vamos a poner el, vamos a colocarlo justamente después del do once, y antes del sequence. Esto para que tengamos una idea, podemos hacer aquí, seleccionar esto que habíamos hecho de la partícula del spawneo, apretamos C y ponemos partícula spawn, y le ponemos un color azul. Para saber nosotros visualmente, pues, qué está conformado nuestro código, ¿no? Sí, porque si te lo vendes de fuera, la gente con tanto tal, igual los nodos, o tú incluso, ¿eh? O incluso tú, después de seis meses, ¿sabes? No sé si para cualquiera, esto hasta para Kojima le sirve, ¿eh? Claro, claro, claro. No hay que hacer aquí un don nadie, sino gente que ya está metida en esto, también. Es que estos son recursos que están, por algo están, están para algo, no para pintar la mona, están para ser usados, y esto es importantísimo. Entonces, aquí ya tenemos claro, podemos hacer otro cuadro aquí para el sorteo, y eso es justo cada uno, pero yo creo que es principalmente diferenciar lo que es la partícula, todo lo demás, para saber tal. Entonces, ahora nos falta, pues, de la famosa rotación. Vale. Tenemos que preparar un timeline. Primero que nada, vamos a hacer un timeline, que es lo que nos paga el movimiento, que vamos a poner movimiento, rotación, tapa. Entramos en ella, en este timeline, que ya hemos visto cómo hacer timelines, que va a ser de tipo flotante, ¿vale? Porque va a ir de 0 a 1, de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1, hasta que llegue al 1, ¿vale? Va a durar un segundo. Añadimos un nodo, clicando, clic derecho, add key to cool flow, ¿vale? Este nodo que aparece aquí, es muy parecido a programas de animación y tal. En el tiempo 0, valor 0. Le damos otro nodo. En el tiempo 1, valor 1. Compilamos, alejamos un poco para ver qué es lo que hace. En un rango, en un margen de tiempo de un segundo, va de 0 a 1. Se entiende, ¿no? Ya lo hemos visto. Sí, 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 es fácil. Es como un graph editor, ¿verdad? Exacto. Entonces, vamos a ir sacando todo lo que son las funciones, que ya están terminadas. Ahora vamos a estar con esto aquí. Entonces, todo esto más rápido. Vale. Pues entonces, este código de energía, el teléfono, es primero que nada, para que se inicie la animación. Ahora necesitamos un R Interpolate. Vamos a buscar un R Interpolate. Un R Interpolate. Vamos a ver cómo era, perdón. Un R Interpolate. Un R Interpolate por ahí. Ah, no, LED Madre mía Tengo un concepto en la cabeza Que es una interpolación LED Rotator ¿Cómo vamos a...? El alfa va a ser el timeline Vamos a coger ¿Cómo el alfa? El alfa como el alfa timeline Explícame un poco eso de alfa El alfa es el tiempo que va a durar Esta interpolación Ah, vale, vale Porque yo en temas... Entonces va de 0,1 En el update Porque eso lo preparamos después En el tiempo que dura esto El valor de 0,1 Es lo que se va a ir aplicando aquí ¿Vale? Entonces La rotación Pues la rotación de la tapa ¿Qué es el Rotation Tapa? Se le va la otra rotación Que se le va a añadir Tenemos que venirnos aquí Y ver esa tapa Vamos a volverla a visible otra vez Tapa En el componente que la seleccionamos Vamos a visible La volvemos a tener Vamos a escoger la herramienta de rotación Y vamos a ver ¿Qué rango tiene esta señora? En su Y Y movemos, movemos Ves que está desde el 0 Va hasta el 110 Yo creo que estaría bien ¿Vale? Entonces ya tenemos ¿Qué coordenada exacta queremos? La del 110 Aquí en el Y En la rotación ponemos 110 Va y desde su rotación No original Que guardamos al principio aquí Que la seteamos Es una rotación relativa A A A esta Aquí Va a ser una interpolación Desde esa Que está en el 0 A la de 110 Para que la tapa Se haga una válida Y una vez hecho eso Vamos a coger la tapa Y aquí ponemos Set Relatis Set Relatis Locate Rotation Lo ponemos aquí Esto lo ponemos en el update Vamos a ver si funciona la animación Vale No va a aparecer en el spawner Solo vamos a ver si la Funciona Si, perfecto Ah, queda super bien Ahora vamos a ver un error Voy a hacerlo a posta Para que veáis Vale, pues entonces Ya que hemos colocado esto Esto por update Con rotación de tapa Todo bien Vamos a conectar el código Como estaba, ¿no? Para que spawnen Pero vamos a dar un problema ¡RAS! Epilepsia ¿Por qué crees Que está pasando esto? Pues yo estoy viendo Que en lugar de una vez Está haciéndolo Infinitas ¿Sabes? No sé O todas No sé Que ha hecho Un barrido Por todas las opciones Porque yo veo Todos los objetos Todo Sí que es cierto Que te hace La parte random Pero de todo El único cambio Que tenemos que hacer Es que El once ese Esto No, no, no Está todo bien La timeline Que es Esto de aquí Que lo vamos a Llamar ya Animación tapa Todo va por update En un momento dado Claro Y te lo actualiza En un momento todo Pero el código Que sigue El código Que sigue Tras eso Que es toda La programación Y todo el Otra reforma Un color De amarillo Vale Y todo el Cotarrotar Va una vez Acabe La animación Vale Cuando acabe Esta secuencia Empiezas a leerme Vale 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 Por eso Como no lo has dicho Que acabara Pues él Todo el rato Una y otra vez Repite La Vamos a coger Los puntos de spam Esto lo vamos a subir Un poco Porque Está muy abajo Vamos a coger Y que se te ocurre La utilidad De no darle Una finalización Un finish A esto ¿Tiene alguna utilidad? A ver Vamos a poner Una altura De 115 115 Alfa 1 Y 115 Alfa 2 Para que esto Es un poco más elevado Vale Porque si no No sé Pero Tengo abierto El proyecto ¿Qué es? La reforma Ah vale Pero ahí ya Que si quitas la tapa La tienes que volver a poner Vale Ahora nos acercamos Plac Y ya está tal Tal como diría que sea Vamos a poner Otro poste por aquí Asco básico Judo épico Judo legendario Y barcelero Casco épico Casco raro Palete básico Casco básico Como veis El básico Aparece con más frecuencia Y tanto como El casco También aparece Con más frecuencia Vale Vamos a poner aquí En leer al cofre Que siempre va a haber Una gran mayoría De casco Por encima De cualquier otra cosa Y una gran mayoría De básico Ya sea Lo que sea Por encima De cualquier cosa Por probabilidad Sí Exacto Entonces Vamos a hacer un repaso De otro código Que tenía Aquí Tapa 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 Todo bien Offre pues este es el ejercicio ahora yo lo que quiero es que ustedes aparte de hacer va a llevar una semana o dos para cogerlo o mejor menos pero me gustaría que pudiese ahora cuando empiece el nivel o sea aquí me gustaría que aquí arriba apareciese tu salud es 100 no mentira tu salud es 20 por ejemplo tu salud es 0 tu protección es 0 y tu vida y tu potenciador de arma es 0 y cuando tú llegas aquí abras esto te acercas a un objeto el objeto se pueda coger desaparezca y que arriba del texto diga ahora tu protección es ¿por qué? porque yo como os he dejado preparado ya en esta tabla una protección una cantidad a la cual ya sabéis cómo acceder ya sabéis cómo acceder a este tipo de cosas entonces ese va a ser un reto bastante obvio pero estaré ahí durante la semana para ayudar para dar un pista para que sea divertido y tal pero va a ser como el finalizar esta dinámica de gameplay terminada entre los dos yo he desarrollado todo lo que es los grupos los vestidos y ahora lo que tenéis que hacer en realidad ya veis cosas parecidas ya sabéis cómo cuando tocáis un trigger que la vez lo desaparezca cómo dar la sensación de que lo habéis cogido de que una variable se altera en un momento que la cogí entonces vamos a ver vamos a poner en prueba todo eso con esto y como veis pues el curso va teniendo una relación coherente poco a poco también subiendo escalones en dificultad complejidad también un poco en densidad aunque no creo que haya más encuentros tan densos como este pero sí muy útil porque ya esto es un antiguo después sobre todo una lógica porque si le cogéis el tranquillo a esto la verdad es que podéis hacer muchísimas 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 cosas yo agradezco Tana tremendamente si te puedes poner tú ya con la cámara y te veo yo agradezco muchísimo que hayas hecho este encuentro para nada me ha parecido denso más bien pues más largo que otros encuentros sí que es cierto pero denso denso no porque a medida que tú vas sumando en conocimientos vas sumando también en complejidad y en dificultad claro por eso estábamos hablando al principio de la importancia de seguir todos los encuentros uno a uno porque si uno entra ya de lleno con esto y tal los dos estamos de acuerdo y lo hemos hablado antes y no vamos a repetirnos de nuevo que va a ser bastante complicado de digerir y de masticar de masticar y de digerir y bueno con esto nos has abierto una puerta a hacer dos ejercicios en uno uno llegar a donde hemos llegado juntos vale con tu explicación y el segundo paso corrígeme si cuando lo explique no estoy acertado es elegir lo que nos haya salido en el sorteo vale los dos objetos ver nuestra línea de de nivel de vida de fortaleza y de no sé de lo otro que había vale lo que habíamos que lo hagáis con el casco o un objeto o dos me basta es decir y que habréis entendido toda la dinámica claro es que ahí tienes tienes que cuando selecciones y pulses un objeto tiene que desaparecer y después de desaparecer tiene que incrementar ese nivel que coge de la base de datos exacto y verse reflejado luego en el debugueo en el debugueo o sea que este el primer string o sea que no hay nada nuevo no vais a tener que meteros en tutoriales ajenos para tal porque todo está aquí condensado metedos los tutoriales que queráis yo no soy nadie para que nada ojalá aprendáis de todos los sitios posibles eso siempre pero ahora como dije al principio al final del episodio del cuento entenderéis por qué he preparado tanto esto al principio con los eventos funciones arrays tal porque es que sin eso no vamos a nada si yo vengo aquí y os hago un ejercicio y ustedes nada más que copiáis y pegáis vale de puta madre perdón la expresión el ejercicio está igual pero el día de mañana necesitáis hacer un sistema igual y no sabéis cómo hacerlo ¿por qué? porque no podéis copiar un cofre copiar un casco copiar un entonces mira eso nos ha pasado en la enseñanza española desafortunadamente y en otros países veo que también sucede lo mismo la gente aprende a base de repetir ejercicios sin llegar a entender aquello que hace es decir hace derivadas sin saber qué es una derivada hace logaritmos sin saber qué aplicación yo le he llegado a preguntar a mi hija pero a mí me ha pasado también hasta yo por mi cuenta por mi cuenta decir que no o darme con un profesor que adora esa materia como la matemática que a mí me encanta la matemática y la física y decir oye o la importancia de una matriz ¿sabes lo que te quiero decir? fíjate las matrices son importantísimas para muchas cosas no sé todas esas cosas si uno lo hace ejercicio y luego le cambian un parámetro que eso pasa en la enseñanza a mi hija le ha pasado pasa en la enseñanza y no papá pero pero cariño si es que es lo mismo pero con otra desde otro ángulo el ejercicio está enfocado desde otro ángulo que es lo que tú propones a a la comunidad en tu curso ¿no? en tu curso el que la gente asimile e interiorice aquello que está haciendo porque copiar lo que tú haces y decir que guay me ha salido eso no sirve de nada o meterse a googlear para ver eh eh coger más vida con un objeto que desaparece pues sí aprenderá mucho más lento porque no ha asimilado y ha entendido ese conocimiento que que se le ha dado sería una pena que eso pasara ¿no? una cosa pues para tener en cuenta por ejemplo yo por esto llevo mira yo si me consuelo está aprendiendo consuelo no de motivación consuelo nunca de motivación eh o de inspiración o lo que sea o yo estudié bachillerato de arte yo odiaba las matemáticas yo en mi instituto en el colegio suspendía matemáticas me fui al bachillerato de arte porque sabía que no había matemáticas y tal y hoy día estoy más relacionado haciendo más cosas relacionadas a matemáticas que también tienen que ver con el arte y y y es fundamental es decir no es nada del otro mundo me costó al principio mi tiempo tal pero una vez lo entienden es que no es tampoco es tan tampoco es tan es entender no no caer en los tiros de memorizar memorizar porque si si no tener este tipo de cosas bueno he hecho un tutorial desde cero creando un sistema de luteo es decir con los dos años que tengo solo ya hoy día soy capaz de pensar en un sistema de luteo y crearlo por mi mismo sin tener que estar copiando tutoriales ni nada porque porque entiendo algunas cosas y cuando entiendas algunas cosas eres capaz de llevarlas a cabo tardarás más o menos te equivocarás más o menos como todo el mundo pero llegarás al final llegas con la constancia con las ganas llegas pues ese es el testigo que le pasamos a tu comunidad de alumnos para el curso de Unreal Insight en esta interesantísima y para nada densa sino tal vez algo un poquito más larga larga vale pero para nada densa Tana para nada densa y si que me gustaría cerrar esta cuarta entrega con un avance si es que lo tienes ya pensado de lo que esperas además sabías que te iba a hacer esta pregunta soy muy curioso me moriré curioso vale para la quinta entrega que nos tienes preparado si va a ser más pronto que tarde porque como veis nos hemos decorado un poco con este encuentro deberíamos haber hecho dos este mes y creo que hemos hecho uno voy a hacerlo estamos a día 20 no te voy a decir la fecha todavía porque obviamente tenemos que concretarlo pero sé que va a ser a principios del mes próximo pero muy a principio lo que hemos planeado vamos a volver al escenario a lo artístico entre comillas vamos a ver el tema de pasar de un nivel a otro la diferencia de trabajar los niveles arcaicamente como es como conocido hasta ahora que es llegar a un punto que salga la carga y aparecer en otro sitio y la diferencia entre eso a los niveles hechos como se hacen hoy en día que están pasados en logs es decir tú doblas una esquina y a modo que doblas una esquina lo que está detrás de aquella esquina que tú ya no puedes ver hasta que no dobles esa esquina desaparece y aparecerá del siguiente pero claro estás en un pasillo en forma de L que ni ves lo que aparece delante ni lo que aparece de atrás entonces esas cosas me parecen muy útiles porque con ello podemos gestionar bastante mapas cuando son grandes ¿vale? cuando tenemos un mapa grande imagínate que se ha cerrado y claro si dejamos todos los objetos con su mayor grado de lot todo abierto a la vista desde la distancia tal los frames van a ser boom entonces es importante también conocer ese campo de optimización en el nivel para que bueno vayamos aprendiendo también por otro lado lo que es en los niveles es importante cuando son un juego tienes que cambiar de nivel tienes que cambiar el fase y esas cosas hay que verlas tarde me parece estupendo esa anotación que por cierto que lo sepa la gente yo desconocía lo que ibas a preparar para esta quinta entrega dentro de unas semanas y te digo que es interesante porque sobre todo el rendimiento es fundamental aunque cada vez crecemos en capacidad en tarjetas gráficas y demás incluso dedicadas a determinadas tareas como el Ray Tracing que han salido las RTX y ahora hablaremos rápido con Tana que quiero también estos 30 segundos robarte 30 segundos para comentarte algo para que lo sepan también la comunidad el tema del Ray Tracing el tema de que en las nuevas generaciones de consolas concretamente la Playstation 5 le quieren llamar la X-Gen o algo así o In-Gen o algo así X-Gen creo que es el nombre que le quieren poner a la PS5 a la Playstation 5 o la siguiente generación de The Plays de Sony da igual el caso es que ahora están trabajando precisamente en reducir los tiempos de carga para pasar de una fase a otra y están con unos SSD que son ultra rápidos que incluso Intel está trabajando en la nueva generación de SSD que dicen que van a una velocidad para que os hagáis una idea que son memorias RAM permanentes que ya se están utilizando empiezan a comercializarse super baratas por 850 euros tienes 600 GB pero que van a la velocidad de las DDR3 tú imagínate tener una memoria RAM permanente que es como le llama Intel porque Intel ya no puede competir tampoco ni en procesadores porque ya no solo es AMD sino que es que ha habido otro gigante que es China que está construyendo otra serie de procesadores que lo veremos en el mercado porque nos han engañado siempre Intel y AMD nos ha dado un 5% más de rendimiento y hemos pagado por un procesador nuevo cuando realmente solo hemos evolucionado un 5, un 10 cada refrito de procesador Si te dijese Luis que las RTX y el Umbrella Engine están funcionando en GTX Sí, sí no lo sé ahí es donde iba No a la máxima exponencia obviamente porque las RTX están preparadas para eso pero sí es un cambio tecnológico que vamos a tener ahora sobre todo enfocado a los videojuegos también a la sonoridad porque los rayos de Ray Tracing también funcionan con el sonido y es un campo impresionante el que se viene es decir la luz se calcula de otra manera son como por puntos de luz diferentes Ray Tracing con Ray Tracing con Ray Tracing además es que no es nada nuevo es que están utilizando las nuevas NVIDIA la tecnología de las librerías de DirectX 12 lo que pasa es que claro las RTX están dedicadas a esa librería y los procesos de cálculo de cómputo son los tiempos menores pero como tú bien dices ya a partir de la serie 1000 ya creo que todas las tarjetas pueden trabajar con incluso muchas de AMD de una gama media ya pueden trabajar tal vez no a la velocidad de una RTX pero sí que por ejemplo una 1080 la 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 1080 Ti ya se mueve tranquilamente con el nuevo en el en el del ARACRAFT a 50 fotogramas por segundo porque lo han optimizado de una forma brutal todo depende también de la optimización de lo que pero lo que iba con Unreal Tana lo que iba con Unreal es que en Unreal podemos activar que a mí ya me ha venido con la versión 4.22 para aquellos que quieran no solo para aquellos que tengan tarjetas o no y Tana creo que eso ya lo sabe la actualización de la 4.22 que tienen la ventaja de que podéis activar DirectX 12 y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de Ray Tracing en tiempo real y eso nos abre un campo de posibilidades brutal sobre todo para cinemáticas lo que pasa es que lo que yo he estado escuchando es que por las pruebas que se han hecho todavía lo que son en la GTX es decir si tú tienes una GTX y quieres probar las movidas de Ray Tracing tienes que tener un modelo bastante alto y va a estar un poco ahí todavía pero la RTX sin duda pero te lo digo también para las las cinemáticas para renderizar cinemáticas en Unreal o sea ahora por ejemplo tenemos tenemos Blender que sabes que bueno es un sistema que hace un fake de iluminación y tal y coge volumen hace trucos y no llega al nivel porque no es Ray Tracing no es Ray Tracing sin embargo imagínate poder renderizar que creo que Unreal tiene Unreal Studio creo que se pueden hacer cinemáticas si se puede renderizar tú sabes más que esto está haciendo una separación de Unreal Studio para que sea más para la archiviz para todo lo que es secuencias cinemáticas también más quizás yo creo que se va a acercar al cine porque hay una rama de Unreal que está siendo usada en el cine y en Han Solo la última película usaron en Unreal Engine y claro en Unreal Engine ya no es videojuegos esto ya se está yendo a un campo muy amplio de muchas cosas en referencia a lo que estábamos hablando antes en cuanto a los niveles la optimización ustedes que sois modeladores que tenéis modelos de 40.000 polígonos o de más 100.000 polígonos 200.000 polígonos en Unreal Engine en gameplay y eso no te lo aguanta pero si tú aprendes el sistema de que tú creas tu propio museo donde expones tu propio modelo y sabes que en una sala puedes poner un modelo alto optimizar eso para cuando salgas de la sala se descargue ese modelo y entres en la otra se cargue el próximo ayuda a tener un flujo aunque los modelos sean altos no puedes hacer un juego con ellos pero puedes hacer una sala sin visión de tu trabajo claro por ejemplo gente que quiere vender su porfolio para enseñar que es un buen environment artist con unas luces guapísimas hechas en Unreal para demostrar que sabe que conoce es conocedor del workflow y a todo eso que luzca al máximo su trabajo con estas nuevas herramientas que es un poco a lo que iba pues imagínate brutal y si encima sabe trucos de estos que tú que además es un espacio muy controlado y controlas muy bien las posibilidades de tu máquina con un botón cambiar el material imagínate esas criaturas que crea Oscar eso escucha y con los lot que tienes en textura lot que tienes en malla bueno en fin yo creo que tu curso es una locura es una locura es una puertita una puertita que vamos a abrir y después ya la grandiosidad está en manos de cada uno de la voluntad de cada uno los pasos de cada uno los sigue cada uno yo os voy a ayudar a lo que pueda con las poquitas cosas que sé y ojalá ojalá que de todo esto saque provecho tanto como artista vuestros modelos modeladores o videojuegos o lo que hagan Tana muchísimas gracias nos vemos en la quinta entrega con esa propuesta que nos has hecho nos vemos en la cuarta entrega con el desarrollo de la ejercición en el cual vas a estar tú pendiente tutorizando por todo el día seguro que apareces para ver cómo van los avances de los alumnos que están siguiendo este curso y como siempre muy agradecido por estar aquí vale si me gustaría dar la ya para terminar y decir adiós dar muchísimas gracias a Ángel Agudo porque en los días que he estado ausente he tenido problemas Ángel es un grande me dije que si podía echar un cable como lo que es el Real Exai y la verdad es que un tío genial le quiero agradecer personalmente públicamente esto y bueno gracias a ti Luis también por facilitarme esto y nos vemos en la próxima nos vemos un fuerte abrazo compañeros hasta la próxima